Sí, ya. 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 A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Color, color, color. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las histonas van a ser cuatro pares de proteínas. Digamos que acá tengo dos pares que se llaman las histonas 2A, H2A. Pero acá tengo otras dos que van a ser las histonas 2B, H2B. Luego voy a tener dos pares de histonas que van a ser histonas 3. Y otros dos pares que van a ser histonas 4. Ellos van a formar un octámetro. A su alrededor va a estar el ADN envolviéndolo, cubriéndolo como una cadena. Digamos que esto, lo que está acá chicos, vienen a ser las histonas. Y el ADN le va a dar la vuelta. El ADN es el que da la vuelta. Solo que me encuentro acá. El ADN va a venir así. Y le va a dar la vuelta. Entonces, ahí estoy reduciendo la longitud del ADN. ¿Para qué hacen esto? Como les dije, para que esos dos metros de ADN, si es que fuera todo continuo, encajen esos 10 micrómetros de diámetro del núcleo. Sin contar que, chicos, cuando tengo acá ADN enrollado, todo este segmento que se encuentra aquí, donde está la resultadora. Todo este segmento, chicos, todo este segmento de ADN, no se va a expresar. Si es que ahí hay genes, no se va a expresar. Es decir, una célula joven es un momento en el cual no todos los genes se van a expresar. A eso se le llama diferenciación celular. Digamos, tus células que tienes en tu piel son diferentes a tus células de tus neuronas. A pesar de que tienen el mismo ADN. Uno de los recursos del por qué no expresa todos los genes la célula de la neurona es porque se encuentra envuelta gran parte en la histona. Aquí, chicos, tengo información genética que está envuelta. Esa información ya no va a expresarse en la histona. Esto de acá que he dibujado viene a ser las histones. Histones. Es un complejo de 8 proteínas, se le llama octámeros. Son dos proteínas histona 2A, dos proteínas histona 2B, dos proteínas histona 3 y dos proteínas histona 4B. Octámeros. Porque son 8 proteínas. Toda esa secuencia de ADN que se encuentra ahí dándole la vuelta ya no se va a expresar. Hasta este punto, chicos, es que se encuentra en una célula normal lo que viene a conformar la cromatina. ADN e histonas. Cromatina. Hasta este punto es cromatina. Cromatina. Cuando una célula hace ciclo celular, obviamente vamos a ver lo que viene a ser la duplicación. Más adelante les voy a explicar eso. Pero también va a empezar a realizar la condensación de la cromatina. Y va a pasar de llamarse cromatina, que viene a ser ADN más histonas, a llamarse primero uno de estos bracitos. Voy a marcarlo con rojo. Todo este bracito, chicos, lo que está con rojo se va a llamar cromatide. Que es lo mismo, ADN más histonas, solo que está súper enrollado y condensado. Eso lo vamos a ver en la división. No se ve, en una célula normal no se va a ver eso. En una célula normal se va a ver hasta aquí. Y las dos cromatides van a recibir el nombre de cromosoma. Ahora, cuando se separen las cromatides, cada cromatide va a recibir el nombre de cromosoma también. A eso le llamamos cromosoma doble, que está acá presente. Y cuando la cromatide se separa de su cromatida hermana, cada cromatide va a recibir el nombre de cromosoma, que se llamaría cromosoma simple. Es decir, este cromosoma va a llegar un momento en el cual se va a dividir en dos. Vamos a arrastrar un poco. Acá tendría uno. Viene a ser este de acá arriba. Y acá estaría el otro. Cada uno viene a ser un cromosoma. Era cromatide, pero al separarse, ahora se llama cromosoma. En este caso se llama cromosoma simple. Entonces, chicos, hasta acá cómo vamos. Les quedó claro la nominación con respecto al ADN. Una sola cosa. En el cromosoma doble vamos a tener dos cromatides. En el cromosoma doble. Sí. Ahora, acá cada uno separado. Cuando se separen, también viene a recibir cada uno el nombre de cromosoma simple. En este caso, en el cromosoma duplicado, estos lados se van a llamar cromatides, ambos hermanas. ¿Alguien me iba a decir ya pasó? O sea, se llaman los mismos cromatides o cromatides o ya cuando va avanzando en la fase celular, ahí se cambia, ¿no? Cromatina va a ser cuando se encuentra solamente ADN con histonas, pero se encuentra bien suelto. No está tan enrollado. Ahí es cromatina. Cuando empieza a condensarse, sigue siendo cromatina. Cuando termina su condensación, ya no puede condensarse, cambia el nombre de cromosoma. ¿Ya? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Sí, es el octámero y a su alrededor está el ADN. Por eso viene a ser el nucleosoma. El conjunto de nucleosomas va a formar lo que viene a ser el solenoide más adelante. Son nombres que se le han puesto para entender un poco más al cromosoma. Aquí, allá. Este punto amarillo se llamaría cinetocoro. Que es una proteína. El ADN va a ser así, una línea. Se va a ir enrollando poco a poco. Hasta que finalmente se haga bien denso, bien grueso. Vamos a ir relativamente para la vista y corto. Ahí va a pasar de llamarse lo ADN, porque antes era cromatina. Nunca estaba el ADN solo. Tenía a su alrededor las proteínas, las histonas. Ahí se le llama cromatina. Cuando empiece a enrollarse y condensarse, finalmente va a pasar de cromatina a cromosoma. Algo así. ¿Cromatina se condensa? Cromatina va a ser ADN con histonas, pero ligeramente sueltos, bien sueltos. Y así se va a encontrar en cualquier célula, en cualquier núcleo, se va a encontrar en ese estado como cromatina. Solamente cuando va a ser división celular, la cromatina va a empezar a condensarse. Entonces, como les decía, si yo sumara todos los ADN que tenemos en cada núcleo, en nuestro caso, llegaría a una longitud de dos metros, el doble de esto. Una longitud de dos metros. Y esos van a encajar en las diez micrómetros que tiene el núcleo. Y cuando se condensan, logro ver a esos cromosomas. Esos ADN que eran de dos metros, logro ver ya con la forma que conocemos como cromosomas, como la de acá. Cada vez que ustedes ven el cromosoma, viene esa estructura, ¿verdad? Eso viene a ser un ADN, un ADN como el de acá, que tiene sus histonas y que se ha enrollado. Es como que ustedes, bueno, no prácticamente, pero si tuvieran un hilo, ustedes lo ponen a hacer girar en un sentido y poco a poco ese hilo se va a ir reduciendo y engrosando. Tal cual va a pasar con la cromatina. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Atrás, por favor, eso ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? 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 Así, el ADN rodeado con todo eso? Allá. Esto solo que es una histona, con el ADN se llama nucleosoma. ¿Lo va a tener aquí? Ya, espérate. Vamos a retrasar un poco, acá está. Acá tienes, voy a ampliarlo un poco. Aquí tienes al ADN normal, que ya lo hemos visto. El ADN no se encuentra solo, de manera natural, no está solo. Siempre va a estar con las proteínas llamadas histonas. Esto que acá está rosadito, vienen a ser las histonas. El ADN le va a dar la vuelta, como ven acá, está dando la vuelta a las proteínas histonas. Todo este conjunto, chicos, lo que estoy marcando en negro, se llama nucleosoma. Y el ADN va a tener así un montón de nucleosomas. Nucleosomas. Eso va a parecer que fuera un rosario. Pero es un nucleosoma con el ADN, es el nombre, recién el nombre de cromatina. Todo esto, chicos, todo esto va a estar... Es que la cromatina va a ser ADN e histonas. La única forma que está en las histonas ahí es que el ADN le dé la vuelta. No. Entonces, sí que el ADN... Esto es una histona. Es una histona. Y como tal, es solamente una proteína histona. No pasa nada ahí. Pero acá tengo otra histona. Hasta ahí no hay problema. Aquí se va a enrollar el ADN. Así tenemos solamente ADN con histona. Esa estructura sola se llama el nucleosoma. El ADN es tan extenso que va a tener un montón de nucleosomas. Porque es la única forma en la cual la histona va a estar en contacto. Entonces, vamos a decir, acá tengo otro y otro nucleosoma y otro nucleosoma. Toda esta estructura, chicos, recibe el nombre de cromatina. ADN más histonas. Estas son las histonas. Histonas. Aquí hay otra histona. Sí, brother. Sí. Un nucleosoma sería el nucleosoma. Nucleosoma sería esa estructura. Esa es la estructura del nucleosoma. Sí. ¿Y cómo se paren de esto? En general, en general, todo eso viene a ser la cromatina. Es la forma en la cual está ordenado el ADN con las histonas. Sí. Si no, la histona estaría por ahí flotando. Ah, porque salió interesante. Para ver quién sale. Ya bien, chicos. ¿Sí? ¿Ahora sí les quedó? Ya, es el cromatina. Cuando la cromatina se... Sí. Ya, el problema es... Piero, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya, el problema es lo siguiente, Piero. Cuando le dije que el ADN le da la vuelta a las histonas, vamos a ver, vamos a ver, voy a ampliar un poco esto. Si es que este fuera el ADN, ¿ya? Aquí yo tengo, chicos, genes. Información genética. Este, yo creo que esta sección va a darle la vuelta a las histonas. Toda esta área, chicos, ya no se va a expresar. Ya no se va a expresar. En esta célula, ya no se va a expresar estos genes que van a darle la vuelta al conjunto de histones. Eso me sirve, bueno, a mí no, a la célula, para hacer lo que se llama diferenciación celular. No es lo mismo, como les decía un momento, ¿no? Una célula de sus músculos, que una célula de su neurona, que una célula de su piel. A pesar que yo en ellas, yo las analice y hago una secuencia genética, yo voy a encontrar el mismo tipo de ADN, los mismos genes, pero las células no trabajan igual. Porque muchas de ellas se van a suprimir, muchos genes se van a suprimir en estas áreas. Si no hubiera las histonas, eso sería un motivo. Otro motivo, tendríamos dos metros de ADN que tienen que estar en 10 micrómetros. Lo que está envuelto, no se... La información genética que está ahí envuelta, no se va a expresar. Lo que se encuentra acá, sí. ¿Cómo? Todo esto es ADN. Todo lo que está en rojo es ADN. Y en el ADN ustedes saben que hay genes. ¿Ya? Entonces, donde se encuentra ahí la histona, no se va a expresar. Acá hay, bueno, como... Adelanto acá al curso, no, sino en general, chicos. A esto se le llama regulación genética. Por regulación genética. Incluso van a llegar proteínas que van a hacer que en esa cadena de cromatina, ciertas regiones se enrollen aún más para que no se expresen para nada, se bloquean. Y cuando llegan ciertos estímulos, se desenrollan y reactivan su proceso. Por ejemplo, a ver... No, la diferencia sí no. Descendencia genética pues sería meiosis, no tiene mucho que ver ahí. A ver... En personas como yo, para adelante, si es que tenemos pérdida de... Él se llamaba controblastos, que vienen a ser las células que van a formar los cartílagos. Entonces, por eso es que las personas ya, de mi edad, para adelante, las articulaciones les empiezan a doler porque los controblastos ya no van a formar cartílago. ¿No? ¿Qué sucede? Todo esto de acá se bloqueó en esas células. Lo que hoy en día se está haciendo en tratamiento es un proceso de diferenciación. Porque el controblasto va a madurar y se va a convertir en condrocito. El condrocito ya no puede formar cartílago. Lo que hacen es que el condrocito, a pesar que tiene todo esto, no quieren hacerlo... Bueno, no quieren hacerlo, está intentando revertir. Para que el condrocito se vuelva nuevamente un controblasto. Y pueda formar cartílago. Lo que pasa, chicos, es que en determinado momento algunas células ya no se van a producir. Por ejemplo, ustedes, cuando lleguen a los 21 años, ya no van a reponer sus neuronas. Hasta ahorita han desarrollado cerca del 98% de sus neuronas. Hasta los 5 años han desarrollado el 95%. Si han tenido una mala vida en su infancia, no han llegado al 95% de su capacidad. Todo eso va a incluir acá, chicos. Todo eso va a incluir acá. Y como les digo, cuando lleguen a los 21 años, sus neuronas ya no se van a poder reponer. En mi caso ya no. Pero estamos hablando solamente de un 2% que te falta desarrollar. Si pasaste los 5 años y no desarrolló completamente, a partir de ahí solamente vas a desarrollar un 2 o 3% lo que te faltaba. De los 5 años por lo que te faltaba. 95%. Exacto. De manera lenta. No se preocupe, chicos. Lo que pasa es que nunca utilizamos el 100% de nuestras neuronas. 100% de nuestras neuronas. Ya, no utilizamos eso. Pero no me estaba yendo ahí, chicos. Sino que ciertas células se van a bloquear en cierto momento. Y todos los genes que tenían con respecto, sobre todo, a la replicación o para que se vuelvan a iniciar el ciclo celular, se van a bloquear. Se van a bloquear. Es decir, vamos a subir un poco. Normalmente se encuentran así el ADN con las histonas. Pero en algunos tramos, en una célula funcional, se va a encontrar súper enrollado. Por ejemplo, acá, chicos. Toda esa cadena de ADN, los genes que se encuentran ahí, ya no se van a expresar. En algunos momentos va a ver que el ADN va a tener así, cadenas súper, súper compactas. Significa que esos genes ya no se expresan. ¿Ya? Lo que acá estamos viendo solamente es el desarrollo, cómo estos nucleosomas van a formar cuerpos más gruesos. En este caso, fibras. Y esta fibra, poco a poco, va aumentando más su grosor hasta que finalmente forme el cromosoma. Pero en algunas células van a tener regiones amplias, bien condensadas. No quiere decir que estén en una división celular. Solamente que tienen regiones condensadas porque gran parte de esos genes no se tiene que expresar en esas células. Es como ustedes, ¿no? Hasta ahorita todos ustedes son en habilidades, en cualidades muy, muy similares. ¿Sí o no? Leer, sumar, actividades físicas, actividades cognitivas. Pero de acá a unos cinco años, se vuelven a encontrar, ya van a ser relativamente algo más diferentes. Y si se van a comparar hacia atrás, creo que ni uno va a estar como se encuentra hoy ahora. Y de acá a unos diez años, va a ser aún más. Van a estar especializados cada uno en su rama, en su rubro, en una determinada ciudad, un determinado departamento, etc. ¿No? Ya bueno, chicas. Eso es lo que va a pasar con ustedes. De acá a unos cincuenta años van a ser completamente diferentes ahora. Y entre todo, van a ser muy, muy diferentes. Por más que estén juntos, ¿no? Cada uno va a desarrollar cualidades diferentes. Eso es una especie de, vamos a decir, especialización, diferenciación. Lo mismo pasa con las células. Y algunos van a tener cualidades bastante básicas. No quiere decir que sean básicos porque no hayan desarrollado tanto. Y otros van a tener cualidades muy, muy, muy desarrolladas que lo básico, en general, le va a ser difícil. Porque se ha diferenciado tanto. Digamos que el... Y mandas toda tu energía y tu esfuerzo, pues, en realizar procesos muy complejos, muy complicados, que lo simple, en general, no es que se te olvide. Sino que ya te sale muy costoso para procesos que vas a realizar. No es lo mismo, pues, digamos, digamos, vas a ser un neurocirujano y no vas a venir, pues, a dictar clases en un colegio a nivel primario, por ejemplo. Tienes demasiada información como para que sea para... Hay células que van a ser procesos muy básicos, lo cual no las hace menos. Y hay células que van a ser procesos muy diferenciados, pero no van a poder hacer para nada los procesos básicos. Por ejemplo, el proceso básico es el ciclo celular. Las neuronas, cuando lleguen a determinada edad, ya no pueden hacer el ciclo celular. Porque te pueden hacer, pues, procesos de transmisión de información. Recibir información, estímulos. No, sí puede hacer eso. Lo que no puede hacer es ciclo celular. Que es algo básico. Lo mismo pasa para los músculos. Los músculos van creciendo, pues, hasta los 16 años, 17 años. Pasas a esa edad, quieres hacer gimnasios, para que sean físico-culturistas. Puedes desarrollar, pero ese músculo ya no es funcional. No me diga eso. No es lo mismo el músculo de un adolescente. Digamos, a los 16 años formó masa muscular casi completa. Que una persona que a los 20, 25 años recién empieza a desarrollar una masa muscular. compáramo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero, depende. Pero, depende. ¿Para qué quieres masa muscular? ¿Quieres ser más fuerte? ¿O quieres tener simplemente una constitución física, pues, más atlética? Claro. Ah, bueno. No vas a llegar a tener tu máxima fuerza, pero sí, lo demás sí es un problema. Pero, la máxima fuerza no vas a poder tener. Claro, porque ya desarrolló su masa muscular. Pero, no, no, sí puede subir peso, pero el músculo que forme, ya llegó a su máxima fuerza. O sea, digamos, no, si digamos que, digamos, Jefferson tiene 16 años, digamos que tiene 16 años. Y, ya tiene, pues, toda su masa, lo comparamos con una persona de 24 años e incluso le gana en masa muscular. Y, ya, pero si Jefferson empieza a los 20 años, logra tener un volumen fuerte, ¿no? No va a llegar a su máxima fuerza, a su máximo potencial. Puede llegar al máximo volumen, pero no al máximo potencial. No, por ejemplo, chicos, que ustedes le mencionan, no tiene, o sea, tiene fuerza, pero no la potencial que debería tener un adolescente con la estructura muscular bien desarrollada, legal. Claro, por la testosterona. La fuerza que vas a adquirir en esa edad va a ser tu máxima, vas a llegar a tu máxima posibilidad. Si empiezas tarde, vas a llegar a tu máximo volumen, pero no a la máxima resistencia o fuerza. Sin contar que tus músculos, por más que sean fuertes, van a ser más frágiles. ¿Ya? Que una persona que se formó desde joven. Claro, o sea, todo eso conlleva. Porque, no, yo no digo que sea malo, solamente digo que no va a llegar a su máximo poder. ¡Gracias! 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 Gracias. Entonces, chicos, les quedó claro las diferencias de cromatina, cromosoma, cromátide. ¿Ya? Cromátide viene a ser esto de aquí. Este es un cromosoma, el de acá que estoy colocando es un cromosoma con dos cromátides. Y este de acá, chicos, es un cromosoma y también se le haría con una cromátide. ¡Ah! La cámara no quiere conmigo. Hola, Celia. ¿Ah? ¿Otra vez? Sí, sí. Creo que me he vuelto vampiro. Desactivo. Pero... ¿Desactivo? Primero vencer al escolar. Desactivo. Gracias, gracias. No lo vamos a desactivar. No, no soy. No lo voy a ir. Es que ustedes están haciendo más buña que yo. ¿Dónde encuentro desactivar? ¿Dónde encuentro desactivar? Desactivar. Ah, ya lo encontré. Aquí lo veo. Aquí lo veo. Ya. Ya. Listo, chicos, continuamos. Igual, mi rostro no es importante, joven. Bien, entonces, eso es lo que les decía. Vamos a ver un poco más al cromosoma. El cromosoma tiene la siguiente estructura. ¿Ya? Este es lo que está en inglés. ¿Ya? Este no es el cromosoma. El cromosoma tiene, en este caso, dos cromátides. ¿Sí? Vamos a ver, derecho e izquierdo. Esos se van a llamar cromátides hermanas. El cromosoma va a tener dos brazos. Brazo P y brazo Q. Esto, bueno, le pusieron P porque viene del francés Petit. Por correlación a la letra P que le sigue. Nada más, es por eso. Y casi siempre, la mayoría de cromosomas va a ser el brazo corto. Por eso que es el brazo P. Va a tener en el centro una estructura que se llama centrómero, que también viene a ser cromátide, parte de la cromátide. Alrededor del centrómero, aquí no se nota, pero va a haber proteínas llamadas cinetocoro. Cinetocoro. En los extremos del cromosoma vamos a encontrar lo que son los telómeros. En los extremos tenemos a los telómeros, lo que está acá en amarillo. Los telómeros, chicos, se encargan de decirle a una célula, bueno, a una célula no, a un individuo, ¿cuánto tiempo tiene que vivir? Ahora que vamos a ver división celular, en cada ciclo, este telómero, chicos, se va a ir reduciendo, reduciendo. No, en el cáncer no se daña, al contrario. ¿Cuánto tiempo vive un individuo? ¿Cuánto tiempo vive un individuo? En cada división celular, cada ciclo celular, este telómero se va a ir. Mantiene el telómero. Ahora, chicos, ¿qué sucede? El telómero va a ser secuencia repetitiva de bases nitrogenadas. Adeninas. Más que nada va a ser adeninas. Un montón de bases nitrogenadas que no tienen ninguna información genética. Su único propósito es proteger la información que se encuentra acá. Sí. Cada vez que se va reduciendo el telómero, se va reduciendo, 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 ¿no? Y normalmente va a llegar un momento en el cual no haya telómeros. ¿Y qué va a pasar? Se va a empezar a deteriorar la información genética que se encuentra en el cromosoma. Entonces, ¿eso qué significa? Pues, la célula ya no va a trabajar como al inicio, porque ya ha perdido un montón de información. Así que prácticamente es parte, pues, de la vida, ¿no? Se va reduciendo el telómero. En el caso de las células con cáncer, tienen una enzima la telomerasa, que mantiene el telómero. ¿Se enseña? ¿Cómo? No, el cáncer es todo lo contrario. El cáncer es todo lo contrario. Las células no, entre comillas, no envejecer, se van a mantener vivas por siempre. ¿Se mantienen vivas? Por siempre. ¿Las células de qué? Del cáncer se mantienen vivas por siempre, porque el telómero no se reduce. No, pues, cada vez que se reduce, te queda un ciclo menos de vida. No, esa es la importancia del telómero, ¿ya? Del telómero. El centrómero va a ser la región que va a unir a las cromátides hermanas. Alrededor del centrómero se encuentra la proteína llamada cinetocoro. Tenemos el brazo P, el brazo Q. No me acuerdo si les he puesto tipos de cromosomas, no les he puesto. ¿Quién es una de las cromátides hermanas? ¿Cómo? ¿Quién es una de las cromátides hermanas? ¿Quién es qué? Ah, une. El centrómero. Aquí están unidas las cromátides hermanas, ya, en el centrómero, en el centrómero. A ver, chicos, hay cuatro tipos de cromosomas. No se los he puesto acá, pero hay una pregunta así. ¿Hay cuatro tipos de cromosomas? ¿Quién es una de las cromosomas? ¿Quién es una de las cromosomas? ¿Lo tienen en la pregunta número uno de su...? Viene muy chiquito. Tenemos el metacéntrico. Submetacéntrico. Acrocéntrico. Submetacéntrico en la patita. Sí, y telocéntrico. En el metacéntrico, el brazo P es igual al brazo Q. En el submetacéntrico, el brazo P es menor, ligeramente menor que el brazo Q. En acrocéntrico, el brazo P es mucho, mucho menor que el brazo Q. Y en telocéntrico, el brazo P no existe. De esos cuatro cromosomas, chicos, nosotros tenemos solamente tres. Metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Telocéntrico no. Telocéntrico. Telocéntrico. ¿Quiénes tienen? El chimpancé, por ejemplo, tiene eso. ¿Cuál? El telocéntrico. No. En el par 2, 2 y 3 y 2 y 3 del chimpancé, tienen dos telocéntricos. Nosotros tenemos en ese par un submetacéntrico. Y se dice, según la teoría evolutiva, que esos dos cromosomas telocéntricos del chimpancé se unieron, bueno, no el chimpancé, el de un ancestro, y dieron origen al humano. Ahora sí, vamos a entrar a la división celular. ¿No? Al ciclo celular. Como dice, chicos, es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división, esto siempre va a ser, chicos, en dos células hijas. Entonces, siempre se va a obtener dos células hijas, no tres ni cuatro. Siempre va a ser dos. Obviamente, si que va a haber cuatro, va a ser por una división sucesiva. Pero es una célula, se divide en dos. Después de esas dos, cualquiera se va a dividir en dos, y en dos, y en dos. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir división celular. Vamos a tener acá, chicos, dos fases. Son dos etapas. Uno es la interfase, que es la más extensa, y otro es la división o la fase M. ¿Ya? La interfase es la más extensa, y otro es la división o la fase M. Empezamos acá, chicos. Empezamos aquí. Aquí tenemos una célula, fíjense solamente ahí donde he puesto el círculo, que recién ha nacido. Vamos a poner la siguiente comida. Que recién ha nacido. ¿Ya? La célula recién ha nacido. Aquí. ¿Ya? Como recién ha nacido, tiene cromatina simple. Cromatina simple. Ya saben qué es cromatina, ¿verdad? Ni bien nace una célula, vamos a tener comidas, ni bien nace, inmediatamente va a empezar la interfase. No es que va a estar divagando, o va a estar esperando su turno. Ya empieza interfase, ni bien se origina una nueva célula. La interfase va a tener tres etapas. G1, que se llama también decrecimiento 1, o GROW1, o GAP1, también le dicen. ¿No? Por eso se llama G1. En la cual la célula va a crecer. Y va a duplicar lo que vienen a ser sus organelas, y va a aumentar también su volumen. Todo lo que se encuentra en el citoplasma de la célula, organela, citoplasma, va a aumentar de tamaño. Los organelas se van a duplicar. Eso va a pasar en G1. Obviamente, todo va a estar relacionado. Entonces, acá tengo una célula de un tamaño X, y si se dan cuenta, acá la célula ya está más grande. ¿Sí? Acá, inicié de esta forma. Ahora ya está mucho más grande la célula. Cuando la célula haya completado la duplicación de organelas, aumento de tamaño, cantidad de energía, la célula va a pasar a la etapa S. Estamos en la interfase, ya terminamos G1, vamos a ir a S. En esta etapa S, ya no va a formar organelas. Se va a dedicar solamente a lo que se llama replicación del ADN. Aquí tengo, chicos, cromatina simple. Cromatina simple. ¿Qué significa la palabra replicación? ¿Qué entienden por eso? Voy a hacer un duplicado, voy a hacer una réplica. Significa que tiene que ser igual o diferente, o parecido. Parecido. Ya. En la replicación tiene que ser, en este caso, voy a replicar el ADN. El ADN que voy a producir va a ser igual, diferente, o parecido. Parecido. ¿Qué más dice parecido? Pero, entonces, porque no parece que está así. Idéntico. Ya, chicos. Tiene que ser, jóvenes, el ADN idéntico. Idéntico. ¿Ya? Idéntico. ¿Ya? Es una réplica, pero, se llama replicación, pero tiene que ser el ADN idéntico, tal cual. Tal cual. La replicación se va a dar acá, chicos, en la fase S. A ese proceso se le llama síntesis de ADN e histonas. ¿Por qué? Porque las histonas también van a estar formando la cromatina. No solamente voy a replicar el ADN, también las proteínas que van a integrar la cromatina. ¿No? En esta etapa también, chicos, los centriolos se van a duplicar. Los centriolos que estaban aquí solitos, ahora se van a duplicar. Esto es en célula animal. ¿Ya? Célula vegetal no tiene centriolos. No tiene centrosoma. Célula vegetal tiene casquete polar. Entonces, chicos, los centriolos se duplican y acá lo que tenía ADN simple, al terminar, al terminar la etapa S, al terminar la etapa S, ahora tengo ADN doble. ¿Ya? Entonces, termino la etapa S, ya tenía una cadena de ADN, ahora tengo dos. Por eso que acá ustedes ven como si fuera una X. ¿Sí? Empecé con dos rayitas, ahora tengo aquí las X. Se ha duplicado el ADN. Termina esa etapa pasamos a G2. G2, Grow2, o sea, crecimiento 2, también le dicen GAP2. ¿Qué va a suceder ahí? Hace un chequeo de la célula. Si ya tiene todos los organeles duplicados, si tiene la energía suficiente para iniciar la siguiente etapa, y si el ADN se ha replicado correctamente. este es el factor de la mitosis, factor promotor de la mitosis. Le decía, en G2 va a haber una revisión. Si se ha replicado bien el ADN, muy bien. Si tengo los organeles duplicados, perfecto. Si es que me faltaron, bueno, las células, si es que le faltara, aquí va a ser una complementación. Si es que el ADN no se ha replicado correctamente, va a ser una reparación. Y si es que no lo puede reparar, va a inducir a la muerte celular. Apoptosis. ¿Ya? Si es que no puede reparar algo, muerte celular. Porque si ese ADN defectuoso se convierte en una célula, significaría un nuevo individuo que empezaría todo el ciclo celular y aumentaría lo que puede llevar a un cáncer. Entonces, chicos, ahí termina G2. Y con G2, al terminar, terminamos interfase. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Más qué? Pistonas. Ya. Aquí no va a aumentar de tamaño, pero en esta parte de la etapa S. Lo único que va a hacer específicamente es duplicar su ADN y las proteínas listonas. Pero no va a aumentar tanto de tamaño. El mayor aumento de tamaño se va a dar en G1. ¿Sí? 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 Ya. Este es el factor promotor de la mitosis o de la división celular. ¿Cómo? ¿Duplicación o replicación? Bueno, el proceso en sí se llama replicación. Me parece que lo vamos a ver bueno, de acá a dos semanas. replicación. ¿Ya? La replicación es parte de lo que se conoce como el dogma de la biología molecular. Cómo el ADN tiene la capacidad de formar otra cadena idéntica, cómo la información del ADN en el caso del dogma es copiado por el ARN mensajero y finalmente ese mensaje se va a convertir en proteína. Eso viene a ser el dogma de la biología molecular. Lo vamos a ver en dos semanas me parece. creo que antes va a ser la reparación y si no puede repararse si es que eso ya no se arregla apoptosis es decir la muerte celular la célula se va a suicidar si se suicida ¿Cómo se suicida? Vamos a ver más adelante no te preocupes más allá te voy a escribir para diapositivas se preocupa más en el suicidio ya chicos se suicida bien bonito nadie se da cuenta no fastidia a nadie es súper tranquilo no nada súper tranquilo eso nadie se dio cuenta que existió recién cuando pasan listo y pulano se murió hace tiempo ya ya chicos ahí termina la interfase ahí termina la interfase con G2 termina la interfase en el ciclo de la célula chicos esto va a ser la parte más extensa si la célula viviera 20 horas esto sería como 22 horas si viviera un día si es lo más extenso luego entramos a la fase M la fase M va a ser depende depende del tipo de célula ya que hay dos tipos de división mitosis y meiosis eso se depende entonces en este caso es un ejemplo de mitosis esta célula que tengo aquí que ya viene de interfase con los organelos duplicados los centrosomas duplicados el ADN duplicado va a pasar por el proceso de mitosis que menciona su compañera con la misma técnica primate profase metafase anafase telofase ya al final va a dividir por ejemplo este ADN duplicado lo va a partir uno para aquí otro para acá el ADN lo va a repartir uno para aquí otro para acá a eso se le llama cariosinesis al final de la división y luego se va a dividir esta célula cariosinesis mitosis en ambos en este caso son mitosis cariosinesis va a ser se da en la telofase aquí se van a separar los núcleos acá tengo un núcleo y aquí tengo dos núcleos por eso se llama cariosinesis y luego entramos a la citocinesis la célula se va a dividir y nuevamente acá tengo mi célula que recién ha nacido chiquitita con su ADN simple su cromatina simple lista para repetir el ciclo aquí en este punto tengo una célula con un solo núcleo ¿verdad? y en este otro punto tengo una célula con dos núcleos sin así viene a ser la división carios significa núcleo la división del núcleo tenía uno ahora tengo dos esta célula la tengo que dividir en dos citocinesis ajá entonces ya tengo mi célula nuevamente recién nacida que está lista para hacer interfase es un punto cómodo donde paramos este es solamente un esquema ahorita vamos a ver bueno un ratito vamos a ver cómo es propiamente la mitosis y la meiosis pero hasta acá me están entendiendo cómo se está repartiendo la célula ¿desde dónde empieza? vamos a empezar desde donde quieres en este caso vamos a empezar acá recién ha nacido la célula allá bien entonces chicos estamos que la célula acaba de nacer ¿verdad? después de la citocinesis ya tengo dos células hijas células hijas cada una de ellas nuevamente va a empezar este ciclo interfase con G1 S y G2 algunas cuando ingresan a G1 van a tomar el camino G0 ¿no? por ejemplo en mi caso las neuronas y los los miocitos es decir las células musculares en mi caso están en G0 están en G0 también mis glóbulos rojos en su caso ustedes los glóbulos rojos nada más están ahorita en G0 en ese periodo chicos las células ya no hacen nada de esto se quedan ahí suspendidas en G0 otras puede ser una célula de la piel también se puede quedar en G0 momentáneamente ¿no? porque quizás le falte un poco de energía quiere estar entre comillas descansando hay un poco de estrés celular entonces está buscando que las condiciones sean propicias apropiadas y nuevamente existe pero algunas se quedan por un tiempo y después nuevamente retoman el camino del G1 se quedan descansando un tiempo como les digo podemos tener en nuestro caso parte de la piel que se encuentra en G0 momentáneamente y después nuevamente retoma a G1 en células también de tejido conectivo algunas se quedan en G0 ante una lesión retoman a G1 pero principalmente los que vamos a contar en G0 van a hacer no, no, no es una célula madura solamente que descansa se pone ya terminé el ciclo voy a descansar voy a tomarme un año un año sabático ¿no? y ya después cuando ya tenga las fuerzas suficientes voy a esto va a pasar ya entonces este es el resumen los procesos de la división celular en resumen hasta acá hay una pregunta ¿les quedó claro de la interfaz de sí señorita? ya mitosis o mellosis en realidad es la fase M ¿ya? con este factor le dice adelante empieza tu división celular el desarrollo de la célula de todas las células eso se llama ciclo celular siempre se va a estar repitiendo ya bueno algunos van a tomar el G0 no 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 todos van a tomar interfaz interfaz es esto lo voy a marcar lo voy a resaltar aunque lo siento hasta un medio humano todo esto de acá es interfaz todas las células van a hacer esto solo que algunas al inicio de la interfaz en G1 van a tomar el G0 ¿a quiénes van a tomar el G0? cuando la célula finalmente dice ya me toca morir tengo que descansar también va a tomar el G0 ya no va a ser esto por ejemplo chicos ustedes cuando se estaban formando cuando se estaban formando esto viene a ser su mano cuando se estaban formando era compacto había membranes entre los dedos había membranes hay una programación en la cual le dice a sus a su organela el isosoma que esas membranas se empiecen a degradar para que se empiecen a formar sus dedos eso está programado de manera celular entonces ahí por ejemplo participan los los lisosomas en este caso el isosoma empieza a hacer lo que se llama la autofagia las células que se encuentran formando las membranas se empiezan a autofagocitar ese es un mecanismo de muerte celular las células se empiezan a comer por dentro claro en este caso es necesario o igual por ejemplo en las ranas cuando son renacuajos tienen cola y cuando son adultos esa cola se absorbe autofagia todas esas células se han vamos a decir se han suicidado en el caso de una célula defectuosa también va a pasar lo mismo una especie de autofagia acá tengo mis células un núcleo un retículo enoplasmático rugoso organelas organelas esta célula primero va a empezar a perder citoplasma agua va a sacar agua va a sacar volumen de su contenido así que va a reducir su volumen y luego va a formar vesículas aquí va a tener la vesícula del núcleo vesícula del retículo endoplasmático un montón de vesículas vesículas y luego eso va a ser favocitado por alguna otra célula o simplemente se va a degradar de manera externa y no va ahí no va a generar inflamación ni nada por el estilo pues le decía cuando se le da la muerte celular pareciera que nunca existió porque no va a generar ningún problema nadie se va a acordar de ella no generó problemas malice nada más tranquilos porque también existe lo que es la necrosis es otro tipo de muerte celular pero no es programada eso genera por ejemplo inflamación picadura golpe cualquier X motivo entonces esa célula donde se da esa lesión va a llamar la atención a todos entonces va a ser muy escándalo comparado a esto que es muy discreto reservado así será la muerte celular claro el objetivo es que esa célula defectuosa no prolifere si es que prolifera esa célula defectuosa va a ser luego un cáncer en realidad va a ser en cualquier etapa señorita incluso en la fase M hay varios mecanismos de controles el G2 principalmente como dices es un checklist hace una revisión pero eso no quiere decir que en G1 no haga revisión o que en S no haga revisión pero si es que llega a pasar todos esos filtros en G2 digamos que es uno de los puntos y si no también en la etapa M en la etapa M sí lo que pasa por ejemplo chicos es a su edad de ustedes su mecanismo de reparación están trabajando al 100% son eficientes a su edad de ustedes a mi edad ya están al 95 96% y no solo eso ahí aumentan los riesgos si le aumentan pues mayor exposición a factores que puedan alterar una célula a las sustancias químicas y también le aumentan la edad los mecanismos de reparación se van haciendo menos eficientes por eso por lo general la mayoría de enfermedades cancerígenas se detectan en personas mayores que joven hay otros factores por ejemplo tenemos dentro de los genes de ADN lo que se llaman los proto-oncogenes a veces llega un virus que activa ese proto-oncogen y se convierte pues en un en un cáncer tenemos predisposición genética predisposición algo así o por ejemplo no este este también este virus del sapiloma humano cuando llega al ADN activa genes mutantes oncogenes entonces se convierte en un cáncer es que no estás vacunado el problema es en realidad todos tenemos pero el problema es principalmente son las mujeres mejor no hay problema sino la población vulnerable porque ellos van a generar por ejemplo cáncer al útero en cambio los varones pues no tienen otro entonces si pero somos asintomáticos en cambio las chicas no ese es el problema por eso que las vacunas del virus del sapiloma humano son principalmente para las chicas y que no está de más que si no se han puesto la vacuna que lo hagan bien chicos entonces ya se interpase ya hemos explicado un poco vamos a ver las diferencias entre mitosis y meiosis ¿ya? bien jóvenes mitosis ¿por qué es importante? ¿cuál es la importancia de mitosis jóvenes? repara tejidos ¿ya? es decir cuando ustedes se hace una herida el proceso de división celular que se va a realizar para reparar esa herida es mitosis reparar tejidos en nuestro caso participa nosotros somos pluricelulares ya no en masa muscular no va a ser mitosis es como dice el compañero hipertrofia las fibras de actina y neosina se van a desgarrar ya pero es que lo que pasa es que el tejido muscular va a tener como unidad se llama el sarcomero sarcomera que está formada pues por las fibras de actina y neosina un montón de estas fibras de actina y neosina van a formar lo que viene a ser ¿cómo se llama? esos tejidos si es que eres niño sí lo que pasa es que el músculo lo que estás haciendo es reparar más que nada la proteína casi todo el tejido muscular en este caso el esquelético este va a ser el músculo aquí voy a tener los fascículos musculares este fascículo ampliado voy a tener acá como si no está este viene el fascículo y las mediofibrillas sí pero solamente para completar el número necesario de tejido muscular esto de acá vienen a ser las miofibrillas en un niño sí pero en un adulto lo único que estás haciendo es formar las fibras en esto viene a ser la miofibrilla acá se encuentran las células los miocitos fusionados acá yo tengo el núcleo de un miocito el de otro el de otro en la parte interna yo tengo acá las fibras musculares eso vienen a ser los paquetes de actina y miocina cuando hay un desgarro la actina y miocina es la que se desprende se puede romper en realidad la miofibrilla las proteínas actina y miocina que participan en la contracción miocina hemos visto proteínas mencioné actina y miocina ¿se acuerdan? actina es igual esa proteína funciona participa en la contracción muscular igual vamos a ver más adelante también nuevamente la actina y miocina no se preocupen ahí no va a participar tanto en la reparación del tejido porque ahí lo que se hace es la estructuración de proteínas entonces donde sí va a participar es en la mitosis crecimiento de organismos pluricelulares ejemplo nosotros ejemplo plantas ejemplo algunos hongos ¿cuánto ven ustedes hace 5 años? ¿igual que ahora? no creo depende 7 centímetros menos ya bueno medían mucho menos que ahora ¿verdad? ya pero menos que ahora ya esa diferencia que hay en su estatura se debe a que han crecido ¿qué pasó? aumentó el número de sus células debido a que mitosis un límite es genético en sí ya no es que una persona no crezca siempre sino que en mi caso por ejemplo cuando se trata de crecer otras células están muriendo entonces ya se va manteniendo ahí tanto el tamaño en longitud en altura ¿no? pero por ejemplo cuando ya llegas a mucha edad vas a tener más células que van a estar muriendo que las que van a estar formando en una persona normal digamos si tuviera su máxima estatura sería pues dos metros pero ese es genético los padres tienen que ser ambos altos o tiene que tocarte todos los genes de altura para ti pero si tus padres pueden medir un metro ochenta ambos y te dan solamente los genes de altura y llegas a esa estatura máxima también influye la parte hormonal la hormona de crecimiento a veces no, no, no no tiene la que ya 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 digamos más o menos son seis los genes de altura que tiene una persona que va a ser de dos metros por eso ya 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 este pero que en realidad no importa la arginina ya o sea vamos a ver en genética vamos a ver lo que viene a ser los siguientes dos términos genotipo y fenotipo ya el genotipo es su constitución genética te va a decir qué tienes que ser digamos tienes todos los genes para ser alto dos metros pero el fenotipo viene a ser eso más la la influencia del ambiente es decir si vas a medir dos metros pero sabes qué vas a tener una vida muy dura muy difícil no te vas a alimentar bien entonces no vas a llegar a los dos metros vas a llegar a un metro noventa y dos noventa y cuatro o te puedes ir vas a tener la mejor la mejor calidad de vida entonces ibas a medir dos metros pero ahora vas a medir dos metros cinco dos metros seis dos metros siete entonces el ambiente va a influir bastante en tu máximo desarrollo o en inhibir desarrollo entonces en el caso que mencionas los papás miden un metro sesenta y cinco no quiere decir que el hijo va a medir un metro sesenta y cinco puede medir entre un metro cincuenta y medir entre un metro ochenta más o menos hay probabilidades como decía digamos que el papá tiene tres genes de altura y tres genes y no tiene los seis solo tres de esos seis solamente va a dar pues tres puede dar los tres de altura puede dar ni uno de altura puede dar dos y uno uno y dos y la mamá igual si ambos tenían tres y los dos dieron dos el hijo va a tener cuatro las extremidades no solo las piernas las extremidades ya chicos a ver esto no tiene que ver con el tema pero en la época del renacimiento hicieron ya chicos hicieron no me acuerdo cómo se llama este artista creo que la verdad que dibujó el hombre vitruvio de repente han visto un hombre que está así con las extremidades extendidas y forma una especie de círculo ya es el hombre creo que sí ya pero es el hombre de vitruvio que para creo que sí era da Vinci él hay una proporción es decir todo está relacionado con el número de Dios que así en su época fue lo que él argumentó tanto así que el ombligo de ese hombre de vitruvio para que sea o sea no solamente el hombre de vitruvio sino una persona normal tendría que ser su altura multiplicado por 0.62 esa tendría que ser la distancia del piso hasta tu ombligo si concuerdas con esa distancia pues estás en los cánones armónicos de lo que viene a ser pues el número de Dios ¿cómo? claro buscando la reflexión buscando la relación entre las medidas que se encuentran en todo igual igualito era para los dedos las uñas pero eso se apaga para el hombre europeo si aplicamos eso al hombre sudamericano sobre todo al peruano no ya no va a cuadrar ¿por qué? el hombre sudamericano chicos se adaptó a vivir en los Andes en la altura eso hizo que ellos desarrollen mucho más el torso y como caminaban en lugares con pendientes hizo que sus extremidades era mucho más fácil caminar con extremidades más cortas extremidades más largas entonces eso influye en la población actual si ustedes se comparan con una persona que viene de otro país se van a dar cuenta que el torso de ustedes puede ser incluso mucho más grande pero sus extremidades son más cortas y cuando se paran esa persona va a ser mucho más alta es ese sentido bonito no es evolución chicos ya lo que pasa que hubo una selección en genética no en evolución hubo una selección qué caracteres o qué cualidades se adaptan a este entorno en este caso predominó esos caracteres y de hecho dicho sea de paso los cronistas europeos llegaron y mencionaron de las poblaciones sudamericanas los de más baja estatura eran los que se encontraban en Perú y eso también influye pues chicos no están viendo a los jugadores de Perú ahora que van a jugar a fútbol con los jugadores del país sí pero ¿de cuántos? no pero si te vas digamos un distrito a surco te vas a chorrillos y haces tu censo de cuántos son altos cuántos tienen metros setenta metros sesenta al final vas a ver que solamente es una baja población bien chicos continuamos continuamos si no nos vamos a distraer ya va a ser su vamos al break chicos y empezamos en diez minutos ¿ya? ¿Andrea? ya 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 gracias regresamos en diez minutos a Lizy y a Valentina bien 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 gracias Gracias. 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 Ya vendrán. Mientras tanto, vamos a repetir esta parte. Recordar. Tenemos la mitosis que se encuentra en la fase M. No se olviden, la célula va a tener en el ciclo dos partes. La interfase y la fase M. Interfase, ya les quedó claro, G1, S y G2. Eso va a ser común para mitosis y meiosis. Interfase. G1, S y G2. ¿Se acuerdan qué es? ¿Qué pasaba en la S? S. 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 tejidos. Cualquier lesión que se haga, cualquier lesión que se hagan chicos, quien se va a encarar la reparación es la mitosis. Por ejemplo, ustedes cuando ya se dediquen a lo que quieren hacer cirugía y hagan cortes y hagan sutura, ahí va a haber procesos de mitosis para la reparación de tejidos. Mitosis también participa en el crecimiento, lo que les explicaba. Hace cinco años eran mucho más pequeños que ahora. ¿Qué pasó? Aumentó su número de células, debido a que mitosis. ¿Hacías así un par de centímetros, chicos? Vas a crecer todavía, no te preocupes. Tienes 17, ya he llegado. Centímetros, pero puedes crecer. Ya, bueno. Eso es en organismos pluricelulares, hay crecimiento, pero en organismos unicelulares lo que va a participar es en la reproducción, ¿no? Ejemplo, protozos, levaduras. Van a hacer su proceso de meiosis y a partir de una célula me va a dar dos, en este caso celulares hijas. Ahí sería reproducción, porque son unicelulares. En cambio, en los pluricelulares es crecimiento, ¿ya? Mitosis es crecimiento. ¿Cuáles son las características de la mitosis? Es somática. Esta palabra, chicos, ¿a qué les suena? Cuerpo. Cuerpo, chicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿La mitosis dónde se va a dar? Prácticamente en todo el cuerpo, ¿ya? Prácticamente en todo el cuerpo. Oreja, neurona, riñón, corazón. Todas las células que se encuentran en su cuerpo prácticamente se va a dar mitosis. Músculo y neurona, pues, cuando son niños. Después se va a detener en un momento. Es ecuacional, ¿ya? Se dice que es ecuacional, ¿por qué? Empiezo con una célula con esta anotación, 2N, y esta al dividirse me va a dar dos células hijas, también 2N. Iguales, células iguales. Por eso mencionan que es ecuacional. Esta anotación de 2N atribuyo, se refiere a un organismo que es diploide. Por ahora lo dejamos ahí. Es homotípica. ¿Qué significará el prefijo homo? Por dos n es que son iguales. Más que por dos n es que son iguales. Tengo a la célula madre, de esta de acá, y me va a dar células hijas que van a ser iguales. Dos n, ¿ya? ¿Cuáles son las células hermanas? Van a ser las células hermanas, ¿ya? Luego me dice que también es homotípica. ¿Qué significará homo? Igual. Me va a producir células iguales. Tiene que producir células iguales. Es decir, si hay una lesión, y va a haber una reparación, tiene que reparar con el mismo tipo de célula. No puede ser otro. Esos, chicos, la importancia y las características de la mitocétrica B. Homotípica. Produce células iguales. Tiene que ver con lo que es ecuacional también. Como ustedes, en células, en biología, ese término dos n se atribuye a un diploide. Diploide significa un organismo que tiene doble juego genético. Ejemplo, nosotros. Ya, nosotros tenemos, ¿cuántos cromosomas se acuerdan? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Se dice doble, ¿por qué? Veintitrés vienen de papá y veintitrés de mamá. Por eso es que es doble. ¿Sí? Veintitrés de papá y veintitrés de mamá. O sea, le ponemos ahí dos n. Doble juego genético. ¿Excepción? Veintitrés. Ah, sí hay. Pero ya no es una... En los humanos ya no sería un humano normal. Tendríamos, pues, las trisomías. Por ejemplo, si es que tuvieras... Que tu mamá te da veinticuatro y tu papá te da veintitrés, tendrías cuarenta y siete cromosomas. Un ejemplo de una trisomía es el síndrome de Down. Klinefelter. Meta hembra, super macho. Tiene un cromosoma extra. Y esos síndromes, pues, no son personas normales. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Es que siempre va a ser veintitrés, veintitrés. Si es que le quitaron cromosoma... Lo que pasa es que el cromosoma de qué está hecho... Cromatina. ¿Y la cromatina de qué está hecho? Cromatina. ADN. Si yo sustraigo una porción de... O sustraigo un cromosoma, estoy perdiendo ahí genes. Que se encuentran en ese ADN. Entonces, todos los genes son necesarios. Si va a faltar ahí genes, ese individuo ya va a tener problemas. Y es lo que se muestra en este caso en las trisomías o en las aneploidías. Por ejemplo, en Turner, en síndrome de Turner, que ahí falta un cromosoma. El cromosoma X es una mujer que, siendo mujer, estamos hablando de más de veinte años, treinta años, tiene aspecto de niña. Sin contar que no puede reproducirse. No es fértil tampoco. Entonces, esa sustracción de cromosomas o esos cromosomas extras van a tener implicancia en el individuo. Más o menos, esto es solamente para orientarles, ¿no? Este es diploide porque tiene cuarenta y seis cromosomas, veintitrés son de origen paterno, veintitrés son de origen materno. A esos cromosomas que van a llegar, van a llegar gracias a los gametos, que vamos a ver ahora. Bien, chicos. Este es el resumen de la mitosis. ¿Les quedó claro estas, las importancias, las características? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de la división celular, pero de la meiosis. Meiosis, ¿no? Bueno, su importancia forma gametos haploides. Ya no es diploide. Cuando es haploide se representa con la letra N. ¿Lo subo o lo bajo? Forma gametos haploides recombinados, ¿ya? Recombinados. ¿Qué entiende por esa palabra recombinado? Los voy a mezclar, ¿ya? No van a ser iguales, van a ser recombinados. Su característica es gonídica. ¿Esta palabra a qué le suena? Es los genzos. No, no, sí. Actuadas. No son las gónadas. Las gónadas. ¿Cuáles serían las gónadas? El pente. No tanto. No, esa es la célula. Ah, pero sí. Esas son las células. Ya. Esa es la célula. En el caso, pues, de nosotros. En el caso de las plantas, van a ser, pues, en el estambre y van a ser en... También va a ser en el ovario. Ellos también tienen ovario. ¿Ya? Entonces, es gonídica. Solamente en esos órganos se va a dar la meiosis. Ninguna otra parte del cuerpo se va a dar meiosis. Es decir, si se da... Dienes una herida en el brazo, ahí no se va a dar meiosis. Y lo que se está dando, ¿qué era? Mitosis. Así de simple. Es reduccional. ¿Por qué se llama reduccional? Porque voy a empezar con una célula que se encuentra en este estado diploide. Y al final voy a obtener una célula haploide. Se ha reducido. Es heterotípica. ¿Qué significa el prefijo hetero? Diferente. ¿Quién dijo iguales? Ya. Es heterotípica. ¿Qué quiere decir? Todas las células que se van a obtener acá, chicos, van a ser diferentes entre sí. Eso es la diferencia entre mitosis y meiosis. En uno es homotípico, el otro es heterotípico. En uno es ecuacional, el otro es reduccional. Ya. Se va a reducir. Tienen. Uno va a ser en el cuerpo y el otro va a ser en las gónadas. Ya. Esa es la principal diferencia. A ver. Gonídica, ya les quedo claro. Son los órganos donde se va a realizar meiosis. Ya. Técculo. Y ovarios, en el caso de los humanos. Bueno, los animales en sí. Entonces, si todo está claro, ya les quedo claro qué es diploide y qué es haploide, ¿no? Haploide vamos a encontrarlos en los gametos. Gametos son células sexuales. Solamente tienen la mitad de la carga genética. Es decir, si ustedes tienen 23 pares de cromosomas, ustedes, los gametos que ustedes forman van a tener solamente 23 cromosomas. No 23 pares. Solo 23 cromosomas. Esto viene a ser a la mitosis. Tiene. Tiene cuatro etapas, pero hay una intermedia. Es la prometa fase. Las cuatro etapas son profase, metafase, anafase y la última telofase. Como dijo su compañera, lo puedes recordar con la mnemotecnia primate o la otra mnemotecnia prometo anatelofonearte. O también te puedes recordar por etimología. Pro significa previo, antes. Metes el objetivo. Ana significa hacia arriba. Los cromosomas se separan. Unos se van a ir hacia arriba y otros hacia abajo. Telo significa final, último. Otras, pues, tienen varias formas. ¿Qué va a pasar, chicos? Vamos a saber. Bueno, esto es. Profase. Esta célula viene de interfase. ¿Qué había pasado en interfase? Había duplicado organelas, ¿no? ¿Qué más había duplicado en ese? En ese dupliqué ADN, en G1 dupliqué organelas, aumentó de tamaño, ¿no? Así va a llegar la célula a la profase. Todo duplicado y acá tengo, chicos, cromatina. No me dice cromosoma, me dice cromatina. ¿Ya? Se va a empezar a condensar. No está, acá no estamos hablando de cromosoma, estamos hablando de cromatina. Está empezando un proceso de condensación. Se encuentra más o menos así. Está todavía suelto. Tiene esa forma de X, ¿por qué? Viene a ser el ADN, el cromosoma. No, el ADN se ha duplicado. ¿Ya? Por eso es que tiene esa forma de X. Este de acá viene a ser un ADN que se ha duplicado y acá está el otro. Condensarte, el proceso de condensación significa, pues, que se va a hacer mucho más grueso y, obviamente, más corto. Se va a empezar a visualizar. El ADN, o como cromatina, si lo vemos en forma natural en una célula, no lo vamos a poder ver. No se ve. En un microscopio óptico no se ve. Recién cuando empieza el proceso de división celular, en este caso, en profase, metafase, ya se puede observar a la cromatina y luego al cromosoma. En un microscopio óptico, ¿ya? Entonces, chicos, esta cromatina tiene esa forma de X porque acuérdense que la fase S se había duplicado. Ese es el ADN. Ya. Que se está condensando. Todavía sigue siendo cromatina. Es decir, ADN más histonas, ligeramente condensado. Se va a formar el uso acromático, chicos. Esta estructura de acá se llama centrosoma. Centrosoma. En su interior, del centrosoma, tenemos a los centriolos. Centriolos. Estos se duplicaron en S. Ya. Tengo el centrosoma y tengo los centriolos. Al duplicarse en S, en esta etapa, chicos, los centrosomas se van a empezar a alejar. Se van a separar. Y mientras se están separando, están formando unas pequeñas fibras. Esas fibras se llaman uso acromático o mitótico. Ya, se va a... Es sencillo. Tengo los centrosomas que se empiezan a separar. Y en ese camino... Sí. En ese camino están formando unas fibras, ¿ya? Esa fibra se llama uso acromático. El objetivo de los centrosomas, chicos, es irse a los extremos de la célula. La cromatina se va a ir condensando y la membrana nuclear, esto de acá, se va a ir desintegrando. Eso caracteriza, chicos, a la profase. Mágicamente, le digo así mágicamente, la siguiente etapa es metafase. ¿Qué sucede? Aquí yo ya tengo a los centrosomas, en los extremos, ya no tengo cromatina, tengo cromosoma. ¿Ya? Aquí tengo cromosomas. Y todos están en el eje de la célula. A eso se le llama, chicos, placa ecuatorial. Aquí tengo microtúbulos cinetocóricos y microtúbulos polares. Los microtúbulos cinetocóricos fueron formados por el cinetocoro que se encuentra en el centrosoma de cromosoma. Y el microtúbulo cinetocórico, ¿ya? Se formó en la placa ecuatorial. Ya. Se formó en la placa ecuatorial. Tengo acá, chicos, cromosomas, ¿ya? Eso no se olviden, cromosomas, en su máxima condensación. Más de esto ya no se puede. Ha llegado a su máxima condensación. En el cromosoma tenía una estructura que se llamaba centrómero, ¿se acuerdan? Alrededor del centrómero había una proteína que se llama cinetocoro. Del cinetocoro salieron unos microtúbulos que se unieron al centrosoma. ¿Ya? De esa forma se fueron anclando. Finalmente, en este proceso, chicos, todos los cromosomas fueron alineados en el centro. Los cromosomas se alinearon en el centro. Estaban en el centro. Entonces, se llama la placa ecuatorial. El que tengo los cromosomas, tengo a los centrosomas, que van a formar también microtúbulos astrales, porque alrededor de este centrosoma se van a encontrar varias fibras, ¿no? Para equilibrar. En la metafase, una vez que se coloquen los cromosomas en el centro, van a ser una especie de tira y aploma. Primero lo van a poner a toditos en el centro, van a esperar que todos estén bien alineados para que luego los separen. Ese es el objetivo. Cuando se encuentran en este punto, es metafase. Cuando empecé a describirles metafase, les dije, mágicamente pasa de profase a metafase, pero acá, chicos, como que quedan vacíos, ¿verdad? Acá tengo cromatina y acá tengo cromosoma. Acá tengo centrosomas, que todavía no están en el centro, en los polos, y aquí ya están en los polos. Entonces, para entenderlo mejor, también existe una etapa que le llamamos prometafase, que está entre ellos dos, prometafase. ¿Qué es donde pasa lo que les acabo de describir, chicos? Aquí está el cromosoma, su centrosoma, y a su alrededor la proteína llamada cinetocoro. ¿Ya? De ella va a empezar a crecer microtúbulos cinetocónicos. Estos microtúbulos tienen como función buscar los centrosomas, se dirigen a los centrosomas. La membrana nuclear o la carioteca se va a desintegrar o fragmentar. Los centrosomas, como les dije, se van a dirigir a los extremos, y acá vemos cómo el centrosoma con el cromosoma ya se han unido. Este de aquí también va, poco a poco se va a formar otro microtúbulo, ¿no? Todos se van a terminar uniendo. Y finalmente ahí es donde empieza la alineación para que lleguen a la etapa de la metafase. ¿Ya? Chicos, todo este proceso no es que son por etapas. O sea, ya llegué a profase, voy a pasar a metafase, voy a llegar a anafase o telofases. Sino que es continuo. Es decir, ni bien está en metafase, inmediatamente se va a separar. No es que está esperando ciertas condiciones, sino que es continuo, es un proceso continuo. Solamente que en ese proceso se han descrito ciertos puntos importantes de cada momento, ¿no? Pero todo es continuo, todo es continuo. Entonces, los microtúbulos, chicos, tienen como función alinear a los cromosomas, estemos hablando de cromosomas, ponernos todos en la placa ecuatorial. Esta es una placa ecuatorial simple. Y finalmente esos cromosomas, cuando estén ahí, van a ser separados. Acuérdense que los cromosomas, este es un cromosoma doble o simple. Doble, porque tiene dos cromátides. Ya. Esas cromátides se van a separar. Antes de avanzar a la siguiente etapa. En la metafase es el momento en el cual se puede contar, estudiar la cantidad de cromosomas que tiene un individuo. En la metafase. No profase, no anafase, no telofase. En la metafase. ¿No? Se puede contar. Los cromosomas que tiene un individuo. No solo contar. Ver la forma y también determinar en el caso de, si es que, en el caso de los humanos, o cualquier animal, si es que es varón, si es que es hembra, o si es que es mujer, ¿no? Se puede determinar. Identificando el par sexual. O los cromosomas sexuales. Que puede ser, si es que es varón, XY. Si es que es mujer, XX. O si es que tiene un cromosoma de más, o un cromosoma de menos. ¿Por qué se usa la metafase? Porque ahí los cromosomas se encuentran en su máxima condensación. Y bueno, se deberían encontrar alineados, pero en las técnicas médicas que se utilizan para esto, no se van a encontrar los cromosomas alineados. Porque se utilizan lo que se llaman drogas como la cochicina. Que inhibe la formación del uso mitótico. ¿Lo muevo? ¿Aquí o acá? ¿No pasa? ¿No pasa? Ya. Es cierto. Entonces, cuando la cochicina, por ejemplo, se inhibe esto. Entonces los cromosomas se van a estar condensando, condensando, pero no se van a colocar en el centro. Por lo tanto, tampoco van a pasar a la siguiente etapa. A la anafase. Porque no va a haber microtúbulos que lo pongan en el centro y que luego lo jalen. ¿Ya? Esa es la aplicación de estos, de la cochicina para la metafase. No, la cochicina impide la formación del uso acromático o mitótico. ¿Qué es la cochicina? ¿Qué es la cochicina? El principio químico es el colsemito. Evita que se forme esto. Evita que se forme esto. El uso acromático. Entonces, como no se forma eso, lo demás se va a seguir. La cromatina se va a condensar hasta el cromosoma. Uso mitótico. ¿Qué es la cochicina? Impide que se forme el uso acromático o mitótico. Como esto no se va a formar, los cromosomas nunca se van a unir a los centrosomas. Todo esto se va a formar de cromosomas bien condensados, pero no se van a pasar a la siguiente etapa. No van a pasar a anafase. Metafase sirve para esto, para hacer lo que se llama el cariotipo o cariograma. El cariotipo es la fotografía de los cromosomas que tiene un individuo. El cariograma viene a ser los cromosomas de un individuo específico. El humano debería tener este cariotipo. Si es que es varón, voy a decir que es mujer. El cariograma me puede decir si le sobra, le falta o está bien. Entonces, chicos, estamos en metafase. Los cromosomas se encuentran en el eje ecuatorial. Imaginemos que este es mi cromosoma. Se encuentra en metafase. Para que me imaginemos, chicos. Los microtúbulos van a estar jalando los cromosomas tanto hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha o a la izquierda, con el fin de que las cromatides hermanas se separen. Se van a separar. En el momento que se separan las cromatides hermanas, ya no estamos en metafase. Pasamos a anafase. Ana significa hacia arriba. Y acá tenemos, chicos, las cromatides hermanas que se están dirigiendo hacia los extremos, hacia los polios. Unas se van hacia arriba y otras se van hacia abajo. No, la descripción de anafase lo tienen ahí. Disyunción de cromatides hermanas. Microtúbulos cinetocóricos se van a cortar, los microtúbulos polares se van a alargar. En este caso, a ver, vamos a ver. Este es un cromosoma con dos cromatides hermanas, ya. O un cromosoma doble. Tiene dos cromatides hermanas. Esta de acá es una cromátide y esta de acá es otra cromátide. Este cromosoma se va a separar. ¿Cómo se van a separar? Las cromatides hermanas. Estas de aquí se van a separar. Y voy a tener, por lo tanto, una que se va a ir hacia arriba y otra que se va a ir hacia abajo. Se separaron las cromatides hermanas. Esta cromatide acá ya recibe el nombre en este momento ya de cromosomas. Sí son hermanas, pero ya son cromosomas de manera independiente. Aquí es un cromosoma con dos cromátides. Aquí es un cromosoma con una cromátide. Eso está en anafase. Mientras estén en anafase, chicos, las cromatides se van a ir más hacia los polos, pero también se va a dar el alargamiento, el alargamiento de la célula. Ya, la célula también se va a alargar. Ya no va a estar, como vemos aquí, redondita. Se va a alargar. Por los microtúbulos que se están formando. ¿Sí, lo mismo? Ah, ya. En este caso es un cromosoma con una cromátide. En este caso es un cromosoma con dos cromátides. Aquí es cromosoma, pero acá esta cromátide sola no es cromosoma. Forma parte del cromosoma. ¿No? Aquí sí es cromosoma en anafase. Pero acá cuando está en metafase, viene a ser la cromátide que forma parte del cromosoma. Ya es cromosoma. Pero yo no creo que sea cromátide. Sí, también es cromátide. Cromosoma con una cromátide. ¿Quién es la cromátide? Cromosoma con dos cromátides. Aquí es un cromosoma con dos cromátides. Y acá, este solito es un cromosoma con una cromátide. ¿Algo vienes a preguntar, señorita? ¿No? Ya, bien. ¿Estamos viendo así? Esa es anafase. Entonces, se van a alejar los cromosomas, ya son cromosomas, y se va a alargar la célula. De esta etapa pasamos a la última, telofase. Se van a alejar los cromosomas. Ya pasamos a la telofase. Ya se separaron las cromatides hermanas. Entonces pasamos a la siguiente. Los cromosomas se empiezan a descondensar. Es decir, se van a hacer más delgados y más largos. Entonces, ya no va a ser propiamente dicho un cromosoma, sino va a ser una cromatina. ¿Ya? Y se empieza a reorganizar la carioteca. En este caso, se van a formar dos cariotecas, ¿no? Porque se habían separado las cromátides o los cromosomas, se descondensaron y en realidad también se empezó a formar la carioteca. A esta etapa donde aparece la carioteca, se le llama cariosinesis. Vamos a decir, una vez que se forma la carioteca, se empieza la célula a separarse. En este caso, cuando se da la estrangulación de la célula, le decimos, en el caso de la célula animal, citocinesis. Eso no debería ser B. Primero escariocinesis, luego citocinesis. Al revés, no. Primero se va a formar el núcleo, luego esa célula se va a separar en dos. Y con eso ya tendría dos células hijas. Dos células hijas. Ahora, chicos, no es lo mismo una telofase o una citocinesis en una célula animal que en una célula vegetal. Son diferentes. La célula animal, digamos que es flexible porque tiene en su membrana la envoltura celular que es el glucocálix. ¿Y cómo se llamaba la envoltura de la célula vegetal? Pared celular. ¿Y por qué se llama pared celular? Tiene celulosa y ¿qué más? Por eso es tal cualidad. Lo va a proteger y es rígido. A esa pared no la vamos a poder estrangular. En la célula vegetal ellos lo que hacen es lo siguiente. A partir de la organela aparato de Golgi van a empezar a secretar vesículas que van a formar la placa celular. Es como que esta fue la célula vegetal y acá empieza a formar un tabique. Finalmente esto se va a cerrar y yo ya tengo las dos células separadas independientes. Esa es la diferencia. Otra diferencia. La célula animal tiene centriolos, tiene centrosoma. La célula vegetal no tiene eso. Ella tiene casquetes polares. Esas son las diferencias entre uno y otro. ¿Y cómo se obtendría dos células hijas iguales? Genéticamente. Quizás una sea más grande que otra. Pero genéticamente son iguales. ¿Con eso terminamos mitosis? ¿Alguna pregunta hasta acá? El aparato de Golgi. Va a empezar a secretar vesículas que van a contener celulosa. La celulosa se va a acumular en el centro que va a formar la placa celular. Al final aquí se va a formar como dice la edición de las fechas a partir del centro una pared interna que va a dividir a la célula. Es como les decía, no. Esta es la célula vegetal. Ya está la mitosis. Allá tengo un núcleo. Acá tengo otro núcleo. Y acá voy a empezar a formar una pared. Y al momento que la cierre por completo ya tengo las células separadas. Una de aquí y la otra al otro lado. ¿Entonces la célula se separa? Esta es la célula. Ya ha hecho mitosis. Ya estamos en telofase. Aquí hay un núcleo. Ya está en cariocinensis. Aquí hay otro núcleo. El aparato de Gorghi va a empezar a secretar vesículas con celulosa y se va a poner en este lado. En el medio. Y se va a ir armando la celulosa del centro hacia afuera hasta que finalmente cierre todo completamente. Es un organela. Es un organela que tiene las células. ¿Me decías? El aparato de Gorghi va a formar esta secreción de vesículas. Ya va a empezar a trabajar. Esto es celulosa. Primero es cariocinensis y luego citocinensis. No, no. Cariocinensis es la formación del núcleo. La citocinensis es la separación de esta célula. Primero es cariocinensis y se va a formar el núcleo. ¿Está bien, chicos? Empezamos. Acá tengo mi célula con un núcleo. ¿Ya? Aquí está mi célula con un núcleo. Y al terminar tengo esta célula con dos núcleos. Entonces, ¿qué se entiende? Que el núcleo se ha dividido en dos. Cariocinensis. ¿Ya? Una vez que está dividido los dos núcleos, ahora sí, hay que separar la célula. Citocinensis. Ah, el uso acromático, desorganización. ¿Me piensas a esto? Como ya no hay división y ya tengo, acá solamente voy a tener lo que viene a ser un centrosoma. Acuérdense que el uso, el uso acromático se forma porque tengo dos centrosomas y se forma este, ese es el uso acromático. Como aquí ya no tengo dos, solamente tengo uno, ya no va a haber estas fibras. ¿Ya? pero es durante esta separación, aquí se va a acumular gran parte de los microtúbulos. ¿Ya? Esto me va a servir para formar el anillo contractil de actina o cuerpo de plebín. Es decir, acá tengo mi célula animal, a su alrededor se va a formar la actina. ¿Ya? Y como es contractil, la actina poco a poco se va a ir contrayendo, 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 hasta que escangula por completo. Ahí no solamente participa la actina, también participa en la miocina, le dicen miocina de tipo 2. Actina, 1, 2, 1, 2. Eso sería, chicos, la mitosis. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Ya ha faltado? ¿Quién se encarga? Ah, ya. Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a preguntar una vez, ¿ya? Aquí. Lo que sucede es lo siguiente. Cada vez que va desarrollándose la célula, ¿no? Vamos a tener una proteína que se llama ciclina. La ciclina. Y vamos a tener la CDK, que son quinazas dependientes de ciclina, que son variadas. ¿Sí? De acuerdo a cómo va avanzando, la quinaza dependiente ciclina me va a ayudar, uno, a la desorganización de la membrana nuclear. Y cuando ya haya terminado su proceso, también me va a ayudar a que esos que primero estaban bloqueando que se desorganice la membrana sean liberados, lo que va a obligar a que nuevamente la membrana se organice. estos son los responsables en este caso de tanto formar la degradación de la membrana nuclear como también luego la formación. Ellos van a depender en realidad de la proteína ciclina. La proteína ciclina se va a formar con cada etapa. Hay distintos tipos de ciclina, la D, la E, la A, la B. Cada uno en su momento va a permitir o que se forme algo o que se bloquee algo. En este caso cuando entramos a la profase lo que hacen es impiden la conservación de la membrana nuclear. Y cuando termina la anafase ese que está bloqueando se termina consumiendo y nuevamente se activa la formación de la membrana nuclear. Cuando terminemos meiosis lo voy a explicar mucho más en detalle. Pero ellos van a participar en este proceso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más preguntas con respecto a mitosis? ¿Esa de acá? Esa es la placa celular también le decimos placa de fragmoplasma. ¿Eso de acá? Anillo contractil de actina o cuerpo de flemen. En uno va a ser la mitosis la citocinesis de afuera hacia adentro y en otro va a ser de adentro hacia afuera. A esto le dicen también división centrípeta y la otra centrípeta. Este es de afuera hacia adentro como está la flecha y cae de adentro hacia afuera. Aquí se va a quedar desaforno. Aquí se va a separar. No. Se pueden separar. Hay células que una vez que se dividen pueden migrar. No necesariamente van a quedar pegadas. En la célula vegetal sí. En la célula vegetal sí van a estar pegadas. Pero acá no. Una puede mover. Por ejemplo, estamos en los estadios iniciales del desarrollo embrionario. En meiosis, por ejemplo, se van a formar los gametocitos, lo que va a ser parte de, en este caso, lo que van a formar los ovocitos. No se forman necesariamente en el ovario. Se forman en una estructura muy distante. Cuando están los desarrollos, migran específicamente al ovario. Se han formado en un sitio y se dirigen específicamente al ovario. No es que se quede ahí en contacto. Lo normal es que se quede en contacto, pero no es necesario para todos. Acá? Ya. A ver. la reparación puede ser in situ, o sea, los tejidos, la mitosis se va a dar en el lugar donde está la lesión, como este caso, pero también participan células que vienen de otras partes del cuerpo. Y dicho, bueno, esto no es, bueno, es como un dato adicional. no, 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 no. El cuerpo tiene un mecanismo en el cual hace migrar células de otras áreas del cuerpo que no sean necesariamente van a ser paquetas ni glóbulos blancos, sino van a ser células del mismo tejido. Hace migrar para que la reparación sea más rápida. Se entiende que ese mecanismo es utilizado hoy en día por las células de cáncer y puede ser el motivo por el cual hace metástasis. o sea, tenemos un mecanismo en el cual tengo acá una lesión muy grave. Van a ser acá mitosis mis células que se encuentran alrededor, pero también van a venir células de otras áreas de mi cuerpo para que vayan ahí a complementar y se dé la reparación mucho más rápido. Es un mecanismo que tenemos ya es un evolutivo. ¿Ya? Es evolutivo y es normal, hasta ahí no hay problema. Por eso les decía que la célula puede emigrar. Pero en el caso de la célula de cáncer utilizan ese mecanismo para dirigirse a otras partes del cuerpo para hacer metástasis. Ellos también están buscando vivir en ese cuerpo. ¿En el rígido vegetal? Ahí sí, no. Sí, se están separando. Se van a formar dos, es decir, este cuarto le voy a poner acá una pared en el medio. No quiere decir que el lado de acá se va a quedar con este tamaño. Va a seguir construyendo pero va a agregar. Solo que como es muy rígido no se puede contraer pero sí se puede ampliar. Puede crecer. Sí. Pero eso de ahí solamente por la célula de la célula. Voy a dibujar acá una pared. No, ella me forma parte de la pared celular de esta célula y la otra pared celular. Esta angulación. ¿Sí? Creo que el break les ha dado más sueño que él. Primero es cariocinesis y luego citocinesis. Al revés, no. Esa es mitosis, chicos. ¿En qué parte del cuerpo se da mitosis? Vamos a ver, puede apoyar. Perfecto. Las gónadas. Las células sexuales. En los gametos. No, las gónadas. El resto del cuerpo mitosis, 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 mitosis. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Meiosis. Meiosis. ¿Ya? ¿Cómo a partir de una célula diploide, diploide, voy a obtener células haploides? ¿Ya? La meiosis tiene dos etapas. Meiosis 1 y meiosis 2. Y la meiosis 1 y ambas, la meiosis 2 tienen también igual las mismas etapas que la mitosis. ¿Cuáles serán? Si no se acuerdan, ponen la metágena de su compañera primate o prometo a Ana telofonear. ¿Ya? Ya. Van a ser igual, tal cual. Solo que en la meiosis 1 tenemos a la profase que tiene sus subetapas. Y dicho, va a ser la más importante dentro de la meiosis. ¿Ya? La profase 1 va a tener sus etapas que va a ser la profase 1 dentro de las etapas la más importante. ¿Ya? Profase 1. Voy a ampliar un poco. Tenía mi célula que vino de interfase, ¿no? Significa organelas duplicados y ADN duplicado. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya. En este caso vamos a diferenciar los cromosomas que se van a formar de dos formas, ¿no? O sea, de dos tipos. Los cromosomas de origen paterno y los cromosomas de origen materno. Porque se encuentran ahí. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Para que me entiendan. Tengo una célula común y corriente. Tiene su núcleo. Imaginemos que esa célula común y corriente empieza solamente ya. Primero que duplica su cromosoma y luego se empieza a condensar. ¿Ya? Una célula cualquiera duplica su ADN y luego se empieza a condensar para que forme cromosomas. Esa célula se vería de esta forma. Como tengo ADN duplicado se vería de esta forma. ¿No? Cuando ya es un cromosoma. Y le voy a dibujar dos. Esta es una célula común y corriente pero que ha duplicado su ADN y se ha condensado. Voy a dibujar los cromosomas de dos colores. ¿Por qué dibujo dos colores? Porque uno va a ser de origen paterno y el otro va a ser de origen materno. Este organismo viene a ser un diploide. Donde el 2N vamos a poner acá. es igual a 4. 4 me representa los números de cromosomas. 1, 2, 3 y 4. La forma haploide es igual a 2. Este fue formado por dos células haploides. Es decir, digamos un espermatozoide que tiene dos cromosomas y un óvulo o un ovocito que también tiene dos cromosomas. Cuando se unieron N más N me dio este organismo. Diploide. 4. ¿Ya? ¿Asi estamos? Nosotros en todas nuestras células dentro va a tener ADN de dos orígenes. Uno es materno y otro es paterno. Cuando ese ADN va a ser igual interfase va a ser G1 S y G2 ese ADN se va a duplicar. ¿No? Solo que acá vamos a diferenciar el ADN de origen paterno y el ADN de origen materno. ¿Ya? Por eso los estoy dibujando el cromosoma de dos colores azul y rojo. ¿Ya? Origen paterno y origen materno. Así va a ser. Es decir, si ustedes tienen 46 cromosomas 23 van a ser rojos y 23 van a ser azules. ¿Sí? ¿Está ahí me entienden? Sí. Necesito no ser ver más. Falta uno. ¿Se falta una? Falta poco, falta poco y falta mucho. Para mí no, para ustedes. Ya lo puedo acabar pero no me van a entender. Ya chicos, presten atención. Entonces, estamos acá. Todos tenemos cromosomas en nuestro caso nuestros 46 cromosomas 23 van a ser maternos y 23 paternos. Solamente que los estamos dibujando con colores para diferenciar uno del otro. ¿Ya? De esos 23 chicos se van a parear. Eso es lo que se llama cromosomas homólogos. ¿No? Por ejemplo, digamos, ¿no? En el cromosoma número uno que me dio mis papás, en ambos se tienen que encontrar el mismo gen color de cabello. Por eso que son homólogos. Homólogos. Cromosoma cromosoma uno de papá y cromosoma uno de mamá se llaman homólogos porque tienen en ambos los mismos genes. Color de cabello, tipo de sangre, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un cromosoma donde tengo color de cabello y otro muy distante donde no hay eso si no tengo tipo de sangre, no son homólogos. Tienen que estar el mismo gen. Esos no van a ser cromosomas homólogos. No son cromosomas otro número, otro valor. Pero tenemos cromosomas homólogos del uno al veintidós. Exacto. Par uno, par dos, par tres, par cuatro, hasta el par veintidós son homólogos. Iguales en genes. Pero los genes van a ser diferentes. O sea, por ejemplo, color de cabello. ¿Cuántos colores de cabello conocen? Naturales. Negro, marrón, rojo, rubio. Eso va a ser la opción para el gen. Es decir, mi papá es rubio, mi mamá es pelirroja. Por ejemplo, me va a dar su cromosoma, su cromosoma, uno el color de cabello rubio y el otro el color de cabello pelirrojo. Pero se encuentran en el mismo cromosoma, el mismo tipo de cromosoma en el gen color de cabello. O el tipo de sangre. Tengo un cromosoma, digamos, el número diez. Tengo el tipo de sangre. Mi papá es del tipo A, mi mamá es del tipo B. Uno me está dando el A y el otro el B. Pero son las opciones para el tipo de sangre. A eso se le llama cromosomas homólogos. Tenemos veintidós padres de cromosomas homólogos, el par veintitrés es el par sexual, en el cual en las mujeres puede ser homólogo, pero en los varones no. Porque es X e Y. ¿Ya? ¿Ya estamos? Ya. Cromosomas homólogos. ¿Por qué le menciono los cromosomas homólogos y por qué dibujé esto? Porque esto va a venir de interfase. Tengo el ADN duplicado. Tengo el ADN duplicado. Y vamos a entrar inmediatamente a profase uno. ¿Qué va a pasar en profase uno? Voy a tener todas estas etapas. Y voy a tener acá a los cromosomas homólogos como las estrellas. O el centro de acción. Voy a tener... ¿Cómo se va a dibujar acá ya? 2N es igual a 4. Empezamos así. Está duplicado el ADN por eso que se va a empezar a condensar la cromatina. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la cromatina? Va a ser una profase tal cual en mitosis la cromatina se empieza a condensar. Pero vamos a tener acá la etapa llamada leptonema. Los cromosomas se van a agrupar en un eje. Se va a formar lo que se llama el buquete. Todos los cromosomas o las cromatinas duplicadas se van a empezar a juntar en un eje. Y ahí van a empezar a buscarse los cromosomas homólogos. Van a empezar a buscarse. ¿Ya? ¿Con qué motivo va a encontrarse? Todos se van a empezar a buscar los cromosomas homólogos. En nuestro caso tenemos 46 cromosomas que se van a empezar a parear los 23 pares. ¿Ya? ¿Ya? En leptonema va a pasar eso. El buquete. Se llama leptonema, chicos, porque acá la cromatina sigue siendo cromatina. Está delgado. Bienísimo. Entonces se llama leptonema. Lepto significa delgado. Vamos a llegar a sigonema. En leptonema los cromosomas se empezaban a buscar entre los cromosomas homólogos. Ahí finalmente se van a encontrar los cromosomas homólogos. Ese proceso cuando se encuentran y apareamiento se llama sinapsis. Se han encontrado los cromosomas homólogos. Es decir, cromosoma 1 de papá con el cromosoma 1 de mamá se han apareado sinapsis. Cromosoma 10 de papá con cromosoma 10 de mamá también se han apareado sinapsis. Eso va a suceder en sigonema. Se está dando el apareamiento sinapsis. Esto de acá ya se les llama tetradas. Se llama tetradas, chicos, ¿por qué? Cada cromosoma tiene dos cromátides. Si se juntan dos cromosomas homólogos, ¿cuántas cromátides van a formar esa estructura? Cromosoma homólogo tiene dos cromátides, uno de ellos, el otro cromosoma homólogo tiene cuatro. Por eso se llama tetrada. Va a haber la presencia de cuatro cromátides. Tetra es cuatro. El nombre dice que va a estar conformado. Todos los cromosomas homólogos van a estar apareados, vamos a tener cuatro cromátides. ¿Qué más vamos a destacar ahí antes de avanzar en la siguiente etapa? Vamos a ver. Acá tengo un cromosoma y acá tengo el otro. Se van a unir, van a formar el complejo sinaptonémico o sinapsis. Acá se va a formar una proteína, una cohesina que lo va a adherir. Esto se le va a llamar tetrada. Péstenme atención, por favor, a todos acá. Chicos, aquí en este cromosoma, ¿cuántos tipos de cromátides tengo? Lo que he puesto en el corchete. ¿Cuántos tipos de cromátides hay? Uno. Muy bien. Y aquí, ¿cuántos tipos de cromátides tengo? Muy bien. Y en total, ¿cuántos tipos de cromátides hay? Dos. Perfecto. Chicos, esos cromosomas homólogos son similares, pero no son iguales porque pueden tener alelos diferentes. No, tienen los mismos genes. El gen puede ser, por ejemplo, color de cabello. Color de cabello. Pero hay opciones para el color de cabello. Negro, rubio, rojo, marrón. Eso viene a ser lo que se va a llamar los alelos. Aquí puede haber alelos diferentes. ¿Ya? Y así. Gen puede ser tipo de sangre, color de piel, altura, forma de ojos, forma de labio, forma de boca. Las opciones son los alelos. Tienes oreja pegada al rostro, oreja globulada. Son opciones. Ojos muy rasgados, ojos muy separados. Son los alelos. ¿Ya? Entonces, este va a ser un cromosoma homólogo. Tengo dos tipos de cromátides nada más. Ese es cigonema, se ha pareado, es la sinapsis. Y vamos a pasar a la siguiente etapa. Paquinema. Chicos, dentro de la profase 1, Paquinema es la más importante. Me estás perdiendo lo más importante. Sí. Bueno, es la gente en la cual es el mundo clave del cigoneno, ¿no? ¿Cómo es que se enciendrános? Se aparean los cromosomas homólogos. Ah, dale. En leptonema se están buscando. Se busca. En cigonema ya se encontraron y se formó las tetradas, el complejo sinaptonémico o la sinapsis. ¿Ya? En la cigonema se empiezan a buscar. Cuando finalmente se encuentran, se forman las tetradas, es el cigonema. Ahora, no se han encontrado por gusto, van a hacer algo. Por eso vamos a pasar a paquinema. De hecho, chicos, el paquinema va a ser la etapa más importante. Estas, estos cromosomas saben que se viene algo importante, ¿no? Sobre todo, saben que se van a separar. Ya no se van a volver a ver. Entonces, ¿qué haces con una persona o con alguien que estimas mucho y sabes que no la vas a volver a ver? Le despides, aparte de hacerte bolita, le vas a dar algo de recuerdo, ¿no? Para que te recuerdes. ¿O no? Sí. Y también por reciprocidad te va a dar algo para que la recuerdes. Ya bueno, se supone, se supone. Ya. Entonces, estos cromosomas homólogos cuando se encuentren, pues se van, digamos que se van a abrazar. A este proceso se le llama crossing over. Entonces, las cromátides hermanas, ¿no es que se llaman? Los cromosomas homólogos van a realizar el crossing over. Entonces, van a extender un poco sus cromátides. ¿Ya? y van a entrecruzar sus cromátides. En ese momento, van a intercambiar segmentos de su cromátide. Este de aquí va a tomar una porción del cromosoma homólogo del otro y el otro va a tomar una porción de él. Igual para este lado y igual para esto. A esos chicos se les llama crossing over. A esos se les llama recombinación genética. ¿Qué quiere decir? Los cromosomas han intercambiado parte de su cromátide. En el momento que se abrazan intercambios se les... Digamos que yo soy un cromosoma, mi cromosoma no está acá y yo le deseo dar una porción de mi brazo izquierdo y él me va a dar una porción de su brazo derecho. Mi brazo izquierdo me da su brazo derecho. Ya he hecho la recombinación. Ya no soy igual que al inicio. Tengo algo del otro cromosoma y tiene algo de mí. Eso está pasando en crossing over. Es lo único que va a pasar a jóvenes. Intercambios segmentos. En diplomema va a ser lo siguiente. Después de ese intercambio se van a querer distanciar. Nuevamente reestructurarse. Entonces ahí se va a evidenciar el quiasma. El quiasma viene a ser la evidencia de que ahí hubo crossing over. Estaban bien abrazados y después solamente ya estaban ligeramente se están recuperando de la danza. Vamos a ver del trasplante de intercambio de órdenes. Gracias. 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 El quiasma es la evidencia que acá hubo intercambio genético. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿en el quiasma va a pasar eso? Se van a estar separando los cromosomas y se encuentran más distanciados pero queda toda la evidencia de que cruzaron parte de sus cromatinas. ¿Ya? En diacines ya va a ser la separación y también el cromosoma ya es cromosoma como tal, ya más condensado y se empieza a desintegrar bueno, ya se completa la desintegración de la membrana nuclear. Sin contar que en este trayecto de la profase el centrosoma ya se estaba dirigiendo hacia los polos. Por lo tanto, cuando los centrosomas se dirigen hacia los polos que se estaba formando el uso mitótico acromático. ¿Ya? Ya se estaba formando eso. Entonces, en diacinesis yo ya tengo vamos a ver acá los cromosomas homólogos esos también van a seguir juntos. Es que van a seguir juntos. Este es profase. este es diacinesis. Chicos, acá me ayudan de nuevo. Aquí, ¿cuántas cromátides hay? Dos tipos. Muy bien. Y acá, ¿cuántos tipos de cromátides hay? Perfecto. Y en total, ¿cuántos tipos de cromátides hay? Empecé teniendo solamente dos, ahora tengo cuatro. Las cuatro cromátides son diferentes. Producto de que se hizo el crossing oven. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Aquí tengo una cromátide que es igual a esta. Pero aquí, esta cromátide ya no es igual a la de acá. porque tengo segmentos del otro cromosoma. Igual voy a pasar al otro lado. Ya no tengo dos tipos de cromátides, sino que tengo cuatro tipos de cromátides. Ese es el producto del crossing over. Esa es la evidencia. Así ya tengo cuatro tipos de cromátides. Con eso termina chicos la profase 1. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? La desinésis simplemente ya va a ser la separación digamos del guiasma. Esto de acá ya no se va a ver. Se van a estar más separados los cromosomas homólogos. Ya tengo por completamente distanciados los entrosomas ya en los polos. Ya no hay carioteca. Ya no hay carioteca. Es de la línea. Y significa pues el fin de la profase 1. Ahora vamos a pasar a la metafase 1. Los cromosomas homólogos chicos van a seguir unidos. No se han despegado por completo. Van a seguir unidos. Entonces ¿qué va a inducir? En la metafase 1 se va a formar doble placa ecuatorial. Metafase 1 es doble placa ecuatorial. ¿Por qué? Porque todavía tengo las tetradas. Las tetradas. Cromosomas homólogos. Obviamente van a formar igual microtúbulos cinetocóricos. Se van a alinear al centrosoma. Es en metafase 1. Todos los cromosomas homólogos se van a alinear en la placa ecuatorial. Va a ser doble. Va a ser doble. Y va a empezar la separación. ¿Ya? Pero no va a ser la separación de cromátides hermanas como en mitosis. Va a ser la separación de cromosomas homólogos. Acá tengo cromosoma homólogo. Cuando se separen los cromosomas homólogos tengo para acá uno y para acá otro. De cromosomas homólogos. Anafase 1. Separación de cromosomas homólogos. En metafase 1 se alinean los cromosomas homólogos. Se forma la placa ecuatorial pero es doble. ¿Ya? Porque tengo cromosomas homólogos. Pasamos a anafase 1. Se separan los cromosomas homólogos. Entramos a telofase. En eso yo cambié. Se los paso a unos chicos. ¿Qué va a pasar acá? No va a haber cariosinesis. No hay cariosinesis. Solo hay citocinesis. Eso acá no. Solo citocinesis. ¿Ya? En telofase 1 no hay cariosinesis. Solo hay citocinesis. Es decir, ya tengo dos células fijas. Ahora me van antes de avanzar a la siguiente etapa me van a ayudar. Chicos, empecé siendo 2N igual a 4. ¿Verdad? Significa que tengo acá cuatro cromosomas. Al final, esta célula de aquí ¿Cuántos cromosomas tienen? Probablemente tiene dos. significa N es igual a 2. N es igual a 2. Entonces, he reducido la carga genética. Empecé con 2N y ahora tengo N. Por eso que menciona que la meiosis es reduccional. Y la meiosis 1 se conoce como reduccional. La meiosis 1 es reduccional. Por ese motivo es que se tiene ese nombre reduccional. Empiezo con 2N y termino en 1. Dentro de la profase 1 ¿Cuál es la etapa más importante? Ya, pero ¿cómo se llama esa etapa? Paquinema. También pueden encontrar Paquiteno. Paquiteno es lo mismo. Tiene su mnemotecnia. Lesigua, Paquita, Día, Día. Vamos a anotarlo Los cromosomas homólogos van a intercambiar. ¿Cómo? No, no son. Las cromátides son las que son hermanas. Digamos que ¿cuál es prima? Ya. A ver, vamos a abrir esa parte. Cada cromosoma va a tener sus cromátides hermanas. Cada cromosoma. Pero entre cromosomas homólogos no son hermanas. No. En el Paquinema van a intercambiar como le dicen un segmento de su cuerpo, de su estructura. ¿Cuál es homólogos? Son homólogos. ¿Ya? Van a llevarse un segmento el uno del otro. Como terminamos diacinesis con los cromosomas homólogos ya puntos o apareados, estos se van a colocar en la placa ecuatorial, pero no van a formar pues una placa con una sola fila de cromosomas, sino que va a haber dos filas de cromosomas. A eso se le llama placa ecuatorial doble. Ahí se pone una placa ecuatorial doble. ¿Ya? Porque tengo acá a los cromosomas homólogos apareados. En la anafase se separan los cromosomas homólogos. Se separan los cromosomas homólogos. Entre los pases no hay carosinesis solamente haber citocinesis y con eso yo ya reduje la cantidad de cromosomas que tenía la célula. Empecé con cuatro, ahora tengo dos. ¿Hasta ahí vamos? Ya, muy bien. Entramos a una etapa de intercinesis. Como dice ahí va a haber una duplicación de centriolos. Acuérdense, acá después de la anafase esta célula solamente tiene un centrosoma y yo necesito tener dos centrosomas para separar lo que queda. Entonces en intercinesis voy a duplicar los centrosomas. Aquí tengo uno, al terminar la intercinesis tengo uno, tengo dos. Ya duplicado. Como les dije chicos, no había no había carioteca, ¿ya? No hay carioteca. Vamos a ver. El centrosoma va a estar conformado por dos centriolos que están estos unidos en 90 grados perpendicular, va a formar 90 grados. La sonora va a acumular un montón de proteínas, actinas, microtúbulos, y todo esto va a formar lo que se llama centrosoma. Para entrar a meiosis 2. Entonces en meiosis 2 yo ya tengo los centrosomas duplicados, así que ¿qué van a ser los centrosomas? van a formar el uso mitótico acromático, se van a dirigir hacia los polos, no hay carioteca. El cromosoma en telofase 1 se ha descondensado un poquito, casi nada, así que en profase 1 prácticamente ya está condensado. Así que nuevamente ese cromosoma va a formar a través de microtúbulos cinetocóricos y también vamos a tener los microtúbulos provenientes del centrosoma. Su objetivo es pasar a metafase, alinear a los cromosomas en el centro. La metafase 2 chicos tiene placa ecuatorial simple. Los microtúbulos lo que van a hacer es esa placa ecuatorial simple, esos cromosomas van a estar jalándolos, jalándolos en los cromosomas hasta que se separen las cromátides hermanas. Acá sí hay separación de cromátides hermanas. A eso le llamamos anafase, las cromátides hermanas se han separado. Obviamente chicos, estas cromátides hermanas ya no son iguales porque vienen de una recombinación. Termina la anafase 2, se va a dar cariosinesis y luego citocinesis, cariosinesis, citocinesis. En este caso chicos, en esta célula, ¿cuántos cromosomas tengo? Dos. Igual acá, n es igual a 2. Empecé el ciclo con una célula n es igual a 2 y terminé con una célula n es igual a 2. Esta parte de la meiosis se le dice ecuacional. Solamente distribuí las cromátides. Obviamente chicos, estas células, ni una de ellas son iguales. Todas son diferentes. No porque vienen de la recombinación genética. Porque tenía cuatro tipos de cromátides por cromosoma y he formado cuatro células. En cada célula fue una cromátide diferente. Ahora, multipliquen eso por el número de cromosomas que tenemos. 4 por 4 por 4 por 4 23 veces. Esa es la probabilidad de combinaciones de gametos diferentes que puede formar un individuo. Bastante poco. 4 a la 23 o a la 22. Sí. No, es 4 a la 22. Claro. Sí, la cantidad de gametos que está a producir es inmensa y todos van a ser diferentes. Eso garantiza que haya variabilidad genética. la importancia de la meiosis es que vamos a tener variabilidad genética. Cuando se junten estos gametos los individuos van a ser diferentes. Es el motivo por el cual ustedes, a pesar de que tengan, digamos, si es que tuvieran millones de hermanos, mismos padres, todos van a ser diferentes. ¿Qué es lo que vengan? No, esa parte no es ilegal. Lo ilegal es que, digamos, no, digamos que todos ustedes provienen, pues, de inseminación artificial, de un donante. Y que finalmente ustedes descubran que son hermanos. Y que entre ustedes empiecen a formar parejas. Es como que se están uniendo entre hermanos. Y el problema es lo siguiente. como hermanos pueden tener alelos defectuosos. Y al unirse, cuando tengan hijos, esos alelos defectuosos se pueden expresar. Ese es el problema. Por eso que la endogamia no es, en realidad, tiene ese problema. Los alelos defectuosos se terminan expresando por, se reduce la probabilidad, aumenta la probabilidad de que se manifieste. Acá, la fase dos. Ya. Estamos con anapase dos, ¿no? Obviamente se van a separar las cromátides hermanas, la célula se va a alargar, y se va a empezar a formar la carioteca. Se va a formar la carioteca, cariosinesis, y luego se va a separar citocinesis. Y ya tendría dos, de esta de acá tendría dos células, y la de aquí también tendría dos células. Cuando empezamos a división célula, a partir de una célula, solamente se obtienen dos células hijas. Pero todo este proceso se inició solamente con una célula, y terminó con cuatro, porque viene de dos divisiones sucesivas, ¿ya? Viene de dos divisiones sucesivas. ¿Después se forma la carioteca de citocinesis? Citocinesis, separación de la célula. Citocinesis. ¿Cómo qué tiempo? Pues ya nos pasamos. ¿Estoy todo bien? Bueno, esto es lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? Esta es la variación del ADN a lo largo del ciclo celular. En G1 tengo ADN normal, digamos que son los cromosomas. En S va a empezar la duplicación del ADN, se va a duplicar de dos paso a cuatro. En G2 se mantiene el número de la carga genética duplicado y en M esa carga se va a separar para nuevamente empezar G1. Esa es la cantidad de carga genética que tiene una célula a lo largo de su vida. En S se duplica, se mantiene en G2 y en M se divide para nuevamente empezar G1 con la carga genética a la mitad. Aquí está chicos G0 quienes van a tomarlo principalmente la neurona y las células musculares también las células que se encuentran en quiesencia. Es decir, algunas durante la división, durante la interfase se van a detener un tiempo a descansar. No es que no van a hacer nada, se ponen a descansar. diferenciación cuando una célula decide ya nos este es nuestro desarrollo invernario cuando tenemos lo que viene a ser digamos el mesodermo decide convertirse en tejido muscular o decide convertirse en tejido conectivo o tejido epitelial. Puede tomar cualquiera de esos caminos. antes de eso va a ser un descanso G0. En esencia pues ya llegó a su límite. Esa célula tiene que morir así que se queda en G0. Y apoptosis pues la célula dice G0. Se decidió suicidarse. Eso es lo que les explicaba chicos con respecto a la regulación del ciclo celular. Nosotros tenemos en toda la célula lo que vienen a ser las ciclinas quinazas dependientes o las quinazas dependientes de la ciclina las proteínas. Solo que dependiendo del nivel de o cada nivel se va a estar formando la proteína ciclina. Por ejemplo la ciclina S forma entre G1 y S. Mientras no se forme la ciclina 1 no va a interactuar la ciclina K2. Mientras no se forme esto ella no se manifiesta. Cuando se forma esta ciclina esta se manifiesta y damos pase a la fase S. Y va a ser igual en cada etapa. Mientras no se manifieste o no se forme la ciclina estas proteínas van a estar ahí tranquilas. De 100 trabajan cuando aumente el nivel de ciclina y esto va a aumentar de acuerdo al nivel de cada etapa del ciclo celular. Bueno chicos me faltó gametogenesis. Gametogenesis. Ya. Ya vamos mientras. Ya chicos no se preocupen. La meiosis que hemos visto que a partir de una célula se obtienen cuatro células diferentes no se aplica completamente en todos los seres vivos. Por ejemplo en los humanos. En el caso de los varones a partir de una célula se va a obtener cuatro células hijas o diferentes que está acá que se van a llamar espermátides. Hasta ahí se va a dar un proceso tal cual una meiosis lo que hemos visto. Profase, metafase, la profase uno de leploteno, 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 leploteno. Pero en la espermátide lo que va a hacer es un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis. De una célula redondita tiene que convertir en un espermatozoide. Esa es la diferencia. Pero igual van a ser cuatro por células. El ciclo en este caso en el hombre dura un poco más de un día para formar meiosis. Empieza la meiosis en el varón con la adolescencia. Once años, doce años, trece años. Y dura hasta el último día de su vida. El último día que siga respirando va a seguir haciendo meiosis. En el caso de la mujer es distinto. Ella se empieza en la meiosis en la tercera semana de desarrollo embrionario, cuando está en el vientre de su madre. Ahí empieza la meiosis en la mujer. Ahí tenemos las células terminal primordial. Estas van a empezar a migrar. Estas van a producir, en lo que vendría a ser la zona del vitelo. Se va a formar durante el desarrollo embrionario. Esta zona está acá que se va a llamar, que se va a convertir en la cavidad o el líquido amniótico. Y esto acaba de ser el vitelo, donde se va a acumular proteína para que nutra a ese embrión. Ahí se van a formar las células terminales primordiales. Y estas células luego van a migrar a la gónada. De lo que se forma acá van a migrar a las gónadas, donde van a completar su desarrollo de la meiosis. Eso es en la tercera semana, ¿no? Hasta la sexta semana. En la séptima semana van a formar una célula que se llama obogonia. Esa obogonia va a ser mitosis. En el desarrollo séptima semana dentro del vientre de sus madres. Cuando están en el mes dos en el vientre de su mamá, están haciendo esto. Los hombres decían en la adolescencia hasta el último día de sus vidas. Entonces, tengo la abogonia, va a ser replicación. La abogonia del quinto mes me va a formar las células epiteliales, las planas y sobre todo los ovocito 1. Ovocito 1 significa que ha hecho meiosis. Se encuentra dentro de la meiosis en el diploteno. Es decir, ya hicieron crossing over. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, crossing over, diploteno. Ahí se va a quedar en diploteno. Hasta el nacimiento. Eso se llama dictio, dictio, dictionesis. Hasta ahí se va a quedar el nacimiento. Bueno, hasta ahí va a ser cuando nazca y se queda suspendido. Hasta que empieza la adolescencia. 11 años, 12 años, 13, 14, lo que en el momento que empiece o inicie el ciclo menstrual. Ahí empieza la meiosis, o completa, no lo completa. Avanza la meiosis, pero no se completa. Obviamente no. Cuando nace, van a nacer entre 600.000 y 800.000 folículos primordiales. De los cuales, en la adolescencia, solamente el 10%, un poco menos, va a sobrevivir. 40.000. gran parte de ellos se van a estar degradando y absorbiendo. Cuando se dé el ciclo menstrual, es decir, cuando empiece la segregación de las hormonas luteinizantes, la hormona folículo estimulante, estos ovocitos primarios van a desarrollarse hasta metafase 2. y así en metafase 2 va a ser liberado por el ovario, la trompa de falopio, ¿no? Y se queden así. Por eso les decía, se dice ovocito 2 y no óvulo, porque se queda en metafase 2. Significa que esa célula que ya es haploide todavía no ha hecho su última división. Solamente cuando es fecundado, la metafase 2 termina el ciclo. Anafase 2 y luego telofase 2. Una de las células se va a convertir en cuerpo polar y la otra recién se va a juntar su núcleo con el núcleo del espermatozoide. Ahí recién, antes de que se junte, ahí recién es un óvulo. Entonces, chicos, es el motivo por el cual las mujeres normalmente no ovulan, sino ovocitan. Ovocitan. Sí. Por eso les decía, no les dicen óvulo, sino ovocito 2, ovocito secundario, porque se queda en meiosis 2, en metafase 2. Bueno, ese es el resumen, chicos. Espero que esta parte, cuando veamos sistema endocrino, ampliarla. ¿Ya? Bueno, tanto esto y esto. Esto ya se los dejo para que lean el cuestionario. La diapositiva ya marcaba las preguntas. ¿Ya, chicos? Ya pueden ir a sus casas a alimentarte, a continuar la mitosis, también la meiosis. Chao, señorita. Nos vemos a Alicia Valentina. ¿Por qué? No es como una cromátida. No, no, no. Me refiero a esta cromátida acá es igual a esta. Tipos de cromátida. Tipos de cromátida. Como son iguales se consideran como uno. Acá no me acuerdo, no me lo he dicho el nombre. No, tipos. Aquí, esta de acá. Sí, esta es. Esta de acá es una cromátida. Y esta de acá es una cromátida. Y son iguales. Es solo un tipo de cromátida. Igual acá. Esta es una cromátida y esta es otra. Pero ambas son iguales. Otro tipo. Y si junto a estas cuatro, solamente hay dos. Este es un tipo de cromátida. Este es un tipo de cromátida. ¿Se me caí? No. y y y y y y y